Vamos a elegir el tipo de proyecto que queremos, en este caso vamos a trabajar con C Sharp, vamos a trabajar en Windows, en la plataforma de Windows, y por ahora consola. Si lo tienen en inglés o no lo tienen en inglés, o sea, si lo tienen en, no sé, en castellano, o si alguien es de Brasil y habla portugués, o lo que sea, es indistinto. No rompe nada, se puede tranquilamente enviar y recibir código, no hay ningún problema. Lo único se va a complicar un poco, si por ahí alguno de ustedes lo tiene en chino, guiarlos un poco va a ser un poco más complicado, pero es básicamente lo mismo. Vamos a crear una aplicación de consola, en este caso no Net Framework, Net Framework se explicaba, se enseñaba, se utilizaba hasta hace un par de cuatrimestres. A partir de ahora ya vamos por otro sendero en la vida y vamos a usar aplicación de consola, sin nada. ¿Vieron que acá dice Net Core? Bueno, a esa vamos. Le damos siguiente y acá es donde van a elegir el repo, o sea, la ubicación de dónde está su código, el nombre de la solución. La solución lo que va a permitir es agrupar diferentes proyectos, que ahora lo vamos a repasar mínimamente eso rapidito, y el nombre de cada proyecto. Perfecto. Imagínense que ustedes, el ejemplo que vengo dando todos los cuatrimestres, que es el mismo, es si ustedes trabajan en, no sé, en Mercado Libre, por ejemplo, ustedes pueden tener el nombre de la solución Mercado Libre y el nombre de cada proyecto, a medida que ustedes van agregando proyectos, sería, uno sería Mercado Pago, Mobile, el otro proyecto podría ser Mercado Pago Web, el otro podría ser el backend de Mercado Libre, el otro podría ser Mercado Libre como página, o sea, cada una de las aplicaciones o librerías que ustedes codeen dentro de la misma empresa o dentro del mismo área de negocio, en este caso, pueden estar englobadas dentro de una misma solución. La solución lo que genera es una dependencia, si bien nosotros no lo trabajamos muy así, en algunos casos sí, se genera una dependencia. Por ejemplo, yo tengo la aplicación de Mercado Pago, para que me ande la versión del Mercado Pago, que sería mi proyecto 1, Mercado Pago necesita consumir cierta librería o cierto grupito de código que yo hago en otro archivo. Esas dos cosas tienen que estar en la misma solución, o sería lo recomendable. En este caso, por ejemplo, después lo vamos a manejar distinto, vamos a hacer algún GitHub o algo para tener todo en el mismo lugar, pero supónganse que acá vamos a poner, por ejemplo, no sé, vamos a poner clase martes, y la voz le ponemos. Y acá le vamos a poner aplicación 1, aplicación-01. Le damos siguiente, y acá vamos a elegir el framework que vamos a utilizar. Mauri lo explicó un poco ayer, si hay alguna duda vean los videos, la gente que no vino ayer, por favor, revísenlos, después les pasamos los links o les decimos dónde están. Pero básicamente, el framework son aquellas herramientas, o es un conjunto de herramientas, que nos permiten desarrollar utilizando ciertas clases, ciertos objetos, ciertos moldes, o código, si lo quieren ver más simple, ya desarrollado por otras personas. Yo tengo Net6, pero eso no lo vamos a usar, vamos a Net5, y le damos crear. La magia de la vida hace que se cree la primera aplicación, el Hola Mundo, el bien llamado Hola Mundo, y vamos a revisar un poco Visual Studio de nuevo. Si yo les digo por acá, ¿se llega a ver lo que dice acá? ¿Se ve bien arriba? Sí, todo. ¿Se ve bien? Bien, buenísimo. Eso es lo que me importaba. A la derecha, así, violentamente, tenemos el explorador de soluciones. Entonces, acá ustedes van a poder ver su solución, ahí, en este caso, igual me gusta hacer esto, así. Ahí van a ver la solución de ustedes, y van a ver cada uno de los proyectos que ustedes vayan agregando. En este caso, el programa 1 o aplicación 1. Si yo quiero agregar otro proyecto más, que sería otro programa diferente, yo lo haría botón derecho acá, agregar proyecto. Y acá puedo elegir qué otro tipo de proyecto puedo mezclar, tipos de proyecto. En este caso, voy a crear otra consola, porque es la única que sabemos usar. Y una vez que ya lo creamos, al menos una vez, nos aparece como en los favoritos, acá al costadito. Que sería lo mismo, ¿ven? Este y este, es lo mismo. Así que le doy aplicación de consola, le doy siguiente. ¿Cómo lo voy a llamar esto? Aplicación 2. Perdón, no estoy muy creativo. Y le puedo elegir el framework, de vuelta al mismo. Net 5.0, acuérdense. Y ahí tengo las dos aplicaciones, ¿ven? Son dos aplicaciones diferentes, en las cuales yo las puedo ir codeando al mismo tiempo. ¿Hasta acá me siguen? Prope, que habías apretado, perdón, justo se me tildó toda la pantalla. ¿Para crear otro proyecto decís? Sí, tipo, ¿qué parte del menú habías elegido? Ah, acá. Sobre tu solución, hacemos así, a ver, mirá. Ahí al toque. Sobre la solución, botón derecho, y tenemos un montón de opciones. Ahora las vamos a explicar a casi todas. Venimos acá abajo, y tenés agregar. Y en agregar, tenés la opción, bueno, que ahí no se ve muy bien, pero es nuevo proyecto. Es nuevo proyecto, y si existe ya algo que ustedes hicieron, le ponen existente. Si no, nuevo proyecto, y ahí se abre la ventanita. Ah, ok, y se podría agregar un proyecto que hiciste de separado a este, digamos. Exactamente. Ah, listo. Sí, tranquilamente, vos haces así, a ver, lo que pasa es que voy a romper todo. Pero acá busco, bueno, esto nada que ver, esto de mi laburo, nada que ver, la, 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 la. ¿Dónde tengo yo un proyecto? Bueno, básicamente les aparece el punto csproj para que es el proyecto, y ustedes lo agregan y listo. Entonces, vamos a abrir el program. Esto lo explicó Maury ayer, es un repasito nomás, supongo. El program. Vamos a revisar cada una de las partes que tiene este program. Hoy nos toca ver qué es esto, qué es esto, qué corno es esto, por qué acá dice static, qué es esto que está acá, y bueno, ustedes ya hicieron alguna aplicación, o más o menos lo estuvieron chusmeando, así que vamos a darle un poco más de forma a los conceptos. ¿Sí? Pregunta. Sí, pregunte. ¿Vos tenés ahí aplicación 01 marcada como más en negrita? Eso es tipo el punto de entrada del programa. No, ese es el proyecto que tengo seleccionado actualmente cuando yo lo corra. Porque vas a poder correr de a uno. Entonces, tú le tenés que decir cuál es el que querés correr. Si yo me paro sobre la aplicación 2 y le hago botón derecho, establecer como proyecto de inicio, fíjate que automáticamente se pone el otro. Genial. Lo podés cambiar de acá o lo podés cambiar de acá también. ¿Sí? En algunas veces, no, perdón, de acá. ¿Ves? Seleccionas uno o seleccionas el otro. No podés ejecutar los dos proyectos en el mismo momento, por lo menos por ahora y desde acá. Tenés que hacer otro chanchullo. Ahí ya vamos a ver y dos. Claro, tenés que buscar otro ejecutable, tenés que hacer un chanchullo para poder levantar dos programas o dos procesos. Por ahora de a uno. Genial. Genial, Genial, gracias. Bien. Vamos, vamos, que esto es importante. Parece que no lo es, pero realmente lo es porque previene muchos errores más adelante. En marcos de trabajo, cuando ustedes lo abren, tienen la librería general de Netcore, de Microsoft. Esto es una library. Cuando ustedes lo abren, tienen un montón de librerías adentro, el rejunte de librerías a la que pertenece Netcore, y entre ellas está System. ¿Qué es System? Curiosamente, lo que es, es un rejunte de código, vamos a explicarlo así medio, después Mauro y lo va a explicar con temas más técnicos, pero básicamente lo que tiene es un montón de métodos o funciones, vamos de a poquito ir sacando la palabra función para meter la palabra método, que hace que, por ejemplo, funcione el console.rayline. Bien, si ustedes se paran sobre el console.rayline, van a ver que tiene diferentes colores. El console.rayline está en verdecito. Eso quiere decir que es una clase. Una clase es un molde, es un molde en el cual ustedes tienen adentro código, que permite que ustedes ya desde el vamos, ahora les vamos a ver por qué, puedan ejecutar métodos que vienen desde Net, en este caso. La clase console, véanlo como una especie de hojita, como una hoja, que adentro tiene escrito cómo funciona el console.rayline. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien no me sigue? ¿Me podría repetir, por favor? Sí, por supuesto. Clase console. La clase console le hacemos botón derecho, y le vamos a hacer ir a definición. O F12. Esto lo que va a abrir es justamente la clase console. La clase console no podemos ver cómo está codeado, no nos va a dejar, en este caso, Microsoft se puso la gorra, pero sí lo que vamos a poder ver es todas las cosas que se pueden utilizar dentro de la clase console. Cuando ustedes hacen console. Por ejemplo, console. Vamos a poder hacer, vamos a buscar acá, el write. Tienen el write line con todas las variantes. Estas variantes se llaman sobrecargas, la vamos a ver un poco mejor las próximas clases, me imagino, aunque yo las metería hoy, la uti, perdón, pero son variantes del mismo método que lo que hacen es recibir diferentes parámetros para funcionar diferente, pero el nombre es el mismo. Vamos a ver diferentes tipos de métodos que tiene la clase console, y uno de ellos es el write line. El write line está en amarillo porque es un método. ¿Me siguen? Cuando ustedes vean, verde es una clase. Cuando vean, en este caso, amarillo es un método. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. En este caso, main también sería un método. Main es un método, exactamente. Y program lo dice acá. ¿Sí? Program es una clase. Program es el entry point. Lo de color verde se llama clase. Es más, vamos a los labo tips. Si ustedes no son ansiosos como yo, o mejor dicho, si ustedes son menos ansiosos que yo, y prestan más atención, si se paran sobre algo, automáticamente les dice qué es. Fíjense, vamos a aprender a leer el viso de estudio que nos da un montón de información. Se paran arriba de program, y adelante, ¿qué dice? ¿Se llega a ver lo que dice? Class. Class. Si yo me paro arriba de console, Class. Si yo me paro sobre, acá en este caso, el writeLine no me aparece Class. Lo que sí me aparece, presten atención, es, el nombre de la clase a la que pertenece, los métodos no pueden vivir en el limbo. Tienen que estar adentro de algo. Ese algo es una clase. Entonces, la clase a la que pertenece el método console.writeLine, esto le marca que es un método. Ahora los vamos a ver. Este cubito violeta es un método. Lo que reciben, y acá les explica brevemente qué es lo que hace ese método. Si se paran ahí, lo van a ver un poco lo que dice. Esto lo que dice es que el string que le están mandando, cuando terminen de mandarlo va a ser un salto de línea, pero antes de hacer el salto de línea va a imprimir en el output stream, que básicamente sería la consola en este caso, les va a mostrar ese mensaje. Por eso cuando ustedes corren esto, apretando F5 o bien haciendo clic acá, se muestra el mensajito. Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué es el internal? Preguntaron por ahí. El internal, como también dijeron, es un modificador de acceso o de visibilidad, como le quieran decir. Y acá hay un tema que, si bien lo van a ver un poquito más adelante, no me parece mal que ya más o menos sepan qué es. El internal es un modificador que lo que les dice es que van a poder tener cierto nivel de acceso dentro del proyecto. ¿Sí? Dentro del, en realidad creo que es dentro de la solución, si no me equivoco, ahora tengo la duda. Pero básicamente están restringiendo el nivel de acceso. Si ustedes le ponen private o no le ponen nada, lo que van a hacer es que esta clase solamente se pueda ver, ¿Sí? Solamente se pueda ver dentro de ciertos lugares desde el código. No quiero entrar mucho a dar esa clase porque me voy por las ramas. Pero si ustedes lo ponen público, van a dejar que tenga más nivel de acceso desde otras partes. Es como es una forma de jugar para restringir o no desde dónde pueden ver cada cosa. Ya vamos a tener un poco más esa clase en profundidad. Pero es eso. Les dice que tiene cierto nivel de visibilidad a la clase program desde otros lados. Eso es lo que dice. Clase es una clase, básicamente. Program es el nombre que tiene. Y el namespace que está acá, que es muy importante, es una bolsa de cosas. ¿Sí? La... El... A ver... Se me van a reír igual. A mí lo que me importa es que lo entiendan. Cuando lo entienden, le damos palabritas más lindas y que se vea más como pituco la cosa y que quede más como científico. Pero el namespace es una bolsa. ¿Sí? Es una bolsa. La teoría dice que es una agrupación lógica de elementos. En realidad lo que hace es que dentro de la bolsa llamada aplicación, todo lo que pertenezca o todos los que ustedes metan dentro de esa bolsa se va a poder ver entre sí. Se va a poder acceder. Van a tener cierto nivel de visibilidad. Todo lo que no esté dentro de la bolsa no lo van a poder ver. Entre bolsas, ahora vamos a jugar un poquito con eso, entre bolsas no se van a poder comunicar salvo que ustedes le agreguen el using. ¿Qué quiero decir con esto? System es un namespace. Es un namespace que está adentro de esto. De este system que ven acá. ¿Sí? Si yo saco esto, vamos a comentarlo. Si yo vengo acá, y lo saco, piense lo que pasa. Es lo que pasó. No te reconoce la clase. No reconoce la clase. No existe. ¿Sí? Mi programa no puede ver esa clase. No la puede llamar. Claro, es como un include. No la podés llamar. ¿Sí? Exacto, algo así. Ahora vamos a jugar un poquito con eso. No la vas a poder llamar. ¿Por qué no la vas a poder llamar? No la vas a poder llamar porque no tenés visibilidad sobre esa bolsa. Sobre ese namespace. Entonces vamos a decirle que use la bolsa System para poder verla. Fíjense, venimos acá a Console. Si vamos otra vez a ir a la definición, van a ver que acá, ¿sí? Les dice que el namespace es System, al cual pertenece. Dentro de System tienen Console. Y si ustedes no hacen el using del System, nunca van a poder usarlo. Vamos a hacer así. Vamos a minimizar esto que no nos importa. ¿Sí? Y ahí es donde está la magia. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que ustedes en su aplicación puedan importar namespaces creados por otras personas o por ustedes mismos en otras circunstancias que lo puedan importar y que puedan importar esas llamadas de código para poder utilizarlas. Por ejemplo, vamos a la aplicación 2. ¿Sí? Voy a hacer aplicación 2 a la derecha. Opa, si me deja esto. Esperen que rompí todo. Aplicación 2 a la derecha. Y aplicación 1 a la izquierda. ¿Sí? O sea, ¿se ve ahí? Lo que se ve. ¿Sí? Bien. Dentro del namespace vamos a hacer lo que hizo Mauri ayer. Vamos a crear otra clase. Public. Class. Y acá le vamos a poner. Fórmula. Fórmulas. ¿Sí? Ahí yo creé una clase. La clase la vamos a hacer estática. Que ahí es donde un poco viene la clase de hoy. ¿Sí? Estático. Estático. Es algo que ocupa un lugar en la memoria RAM de forma fija. ¿Sí? Algo estático. Algo estático es algo que no cambia. ¿Sí? En la memoria RAM. Cuando ustedes crean una clase estática. Ocupa un lugar fijo en la memoria RAM. ¿Sí? Y una vez que el programa se inicia. Cuando ustedes usen por primera vez esto. Se va a crear. ¿Sí? En la memoria RAM. Se va a guardar ahí. Y hasta que no maten el programa no se va a morir. Esa es una de las características que tiene. Entonces. Si yo quiero usar a fórmulas. Por ejemplo vamos a crear un método estático. Porque si esto es estático. El método que yo creé también tiene que ser estático. Tiene que no cambiar su posición. Entonces vamos a hacer. Pulls static. String. Vamos a decirle que devuelva un string. Ahora vamos a explicar esto con un ejemplo. Y vamos a poner. Devolver mensaje. Esa va a ser nuestra función. Nuestro método. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. ¿Alguien se perdió? Perdón Lucas. Yo te puedo hacer una pregunta. El public. ¿Qué significa? Ahora te lo voy a mostrar. Ok. Justamente ahora te voy a mostrar eso. Esto quiere decir que vos podés tener visibilidad. Desde fuera. De la aplicación. O del Desmespace. Donde fue creado. Entonces. Esto lo creamos adentro de aplicación 2. ¿Hasta acá me siguen? En aplicación 2. Yo creé una clase fórmulas. Que tiene un método fórmulas adentro. Creé un molde. O una clase. Llamada fórmulas. Que adentro tiene un método. Un método es una función. ¿Sí? Que se llama devolver mensaje. Lo que va a hacer esto es. Devolver. Hacia afuera. Hacemos el return. En C era igual. ¿No? Tenían el return también. Si no me equivoco. Acá vamos a poner. Soy. Namespace. Namespace. Número 2. Ese va a ser todo el mensaje. Me relucí. Yo quiero usar. Este método. Que está dentro de la clase fórmulas. Y fórmulas está dentro del namespace. Aplicación 2. Si yo vengo acá. Y hago. String. Datos. Es igual. A. Fórmulas. Punto. Devolver mensaje. Esto. No lo reconoce. ¿Qué es lo que me está faltando? Importar. Incluirlo. Using. Y using qué. Fórmulas. En el namespace. Aplicación 0.2. 0.2. ¿Y por qué no me lo reconoce? Porque no tiene. Es privado. Es privado. Es privado. Es privado. Es privado. ¿Cómo? Porque el namespace no tiene modificador de acceso público. ¿Puede eso? No. Hay que referenciarlo, ¿no? Hay que hacerle una referencia. Como estamos. ¿Vieron que yo? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado? Yo les dije que los voy a volver locos, chicos, chicas, chiques. Los voy a volver locos. La aplicación 1. ¿Sí? No conoce al namespace de la aplicación 2. Porque no la tiene acá. Para que esté, hay que agregarle la referencia. Porque este namespace, que está acá, pertenece a un archivo. Pertenece a aplicación 2 como proyecto. ¿Me siguen hasta acá? Aplicación 2 es justo la aplicación. Bueno, por ahí es medio confuso. Tenía que haberle cambiado el nombre. Vamos a ponerle el nombre a este. Vamos a ponerle programa 02. Programa 02 es quien tiene en el program a aplicación 2. Para yo poder utilizarlo en la aplicación 1, tengo que venir a la aplicación 1. Agregar. Referencia. Y tengo que agregar todo lo que contenga programa 2. Porque está dentro de la misma solución. Lo va a reconocer automáticamente. De vuelta. En donde yo quiero utilizar la aplicación. ¿Sí? En este caso quiero usar fórmulas. Aplicación 1. Botón derecho. Agregar. Referencia del proyecto. Selecciono programa 2. Le doy a aceptar. Y ahora sí lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque programa 1 adentro de sus dependencias tiene a programa 2. Que es el que contiene el namespace 2. En este caso. Este. ¿Vamos de vuelta? ¡Ay, Dios! Con confianza. Con confianza que esto es la primera vez que lo ven. En un par de clases lo van a hacer tan natural como tomar agua. ¿Te hago una pregunta? Sí. En realidad voy a hacer en uno referencia a otros. Claro. El tema es así. Es como si fuese uno el main. Y yo qué sé. Referenciando al cuatrimestre pasado. Uno es el main y todos son librerías que les pongo el include. Sí. Ustedes tienen esto. Vamos a graficar. Ayuda mucho a graficar. Sí. Permiso. Vamos a... Me cambiaron el paint de Windows 11. ¿Vos podés creer, Lauti? Yo no puedo creer que tenga Windows 11. Pasaron cosas. Tengo que desmutearlo en muchos lados. Yo lo sé. En el momento en el que sacaste la taskbar, ¿viste? Y salió del medio. Dije... Cierto que este tiene Windows 11. Es que pasaron cosas. Yo no sé. Me lo ofrecieron. Es como que no puedo. Chicos, díganle a Lucas que están decepcionados de él. No sería ni la primera ni la última vez. Pero bueno. Qué sé yo. Yo tengo esto como solución. Vamos a darle... Vamos a darle una entidad. Solución. Vamos a tratar de subirle un poco ahí la vida a esto. Esto va a ser solución. ¿Sí? Esa es mi solución. Dentro de mi solución yo tengo dos programitas. ¿Sí? Tengo el programa 1 y tengo el programa 2. Tengo el programa 1. Tengo el programa 2. ¿Aca me siguen? Esto sería simplemente... Vamos al explorador. Vamos a cerrar los proyectos para no se confundan. Sería simplemente esto. Aplicación 1 y programa 2. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? La solución en sí misma no es nada más que una bolsa. No tiene ningún otro tipo de uso. Tiene algunas cosas que después vamos a ver. Pero es solamente para borrar y volver a compilar o a crear el programa. Para rehacerlo. Nada más. No hace otra cosa. ¿Sí? No hace otra cosa. Como ven en el pane. La solución es eso. Es más. Vamos a ver si lo podemos pintar de otro color. No sé. A ver. Amarillito. Ahí. Ahí está. Listo. La solución está amarillita. ¿Sí? Bien. Tengo programa 1 y tengo programa 2. Dentro de programa 1 y programa 2. Esto que está acá. Cada uno de ellos. Tiene un namespace. SNMSpace para el programa 1. Se llama aplicación 1 creo. ¿No? Aplicación 1. Aplicación 01. Es más. Esto es medio confuso. Esperen. Esto se va. Y esto viene para acá. ¿Sí? Es la aplicación 01. Esperen. Tengo un problema técnico acá. Ahí está. Aplicación 01. Hermoso. Ahora. SNMSpace tiene aplicación 01. En la aplicación 2. Su namespace. Vamos a ponerle namespace. ¿Sí? Para abreviar. Es aplicación. Creo que es 02. ¿No? Es el namespace que tiene. Vamos al código a ver dónde está eso. En aplicación 1. Y aplicación 2. ¿Sí? Cuando yo abro el program. Vamos a abrir los dos programs. Tenemos aplicación. Uno a la izquierda. Aplicación 2. A la derecha. Cada una de ellas tiene un diferente namespace. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí. Ese namespace, que es otra bolsa, como lo es la solución, adentro, tiene un montón de cositas. En este caso, este namespace, adentro, tiene, vamos a escribirlo en un color amarillito, si quieren, no, es verdecito. Tiene la clase program. Bueno, no me respeto el verde porque no se escribe y no se usa el paint, soy un crack de la vida. ¿Sí? Tenemos el program y no mucho más. Pero la aplicación 2, vamos a aplicación 1. Tiene el program nada más, ¿ven? Adentro en namespace, ¿ven las llaves? Adentro de ese namespace tiene esto nomás. Pero si se fijan, la aplicación 2 tiene dos clases. Tiene program, que es el entry point, es la primera clase con el primer método que es main, que se ejecutan cuando ustedes se ejecutan esta aplicación. Y tienen una que crearon ustedes o creamos nosotros, que es fórmulas. Entonces voy a fórmulas, voy al grafiquito y acá tenemos program. Y también tenemos fórmulas. Como clase estática. Hasta acá me siguen, ¿ubican esto en el código? O alguien no lo ve, chicos, chicas, chiques. Sí, hasta acá sí. ¿Sí? ¿Alguien no me siguió? Levante la manito si alguien no me siguió. Ubicarlo, por lo menos. ¿Dónde está en el código? Bien. Entonces, ¿cuál es el gran dilema que yo tengo acá? Eso lo voy a pintar de, no sé, rosita. Sí, y dale otra vez acá. Ahí está. Lo voy a pintar de rosita. ¿Cuál es el gran dilema que yo tengo? Que yo en mi código, bueno, y cada clase tiene su código adentro, ¿no? Pero yo quiero usar esto, lo quiero usar acá. El problema que tiene esto, es que para yo poder usar fórmulas acá adentro, yo necesito que mi aplicación, o sea, vamos a poner un poquito más grueso esto, necesito que mi aplicación, que es esta de acá, pueda leer esto. O sea, como que se traiga prestado todo esto. ¿Quién contiene a fórmula? A fórmula lo contiene este namespace. Entonces, como este namespace contiene a fórmula, yo acá en mi program, que lo quiero usar, le voy a usar el using. El using aplicación 02. Pero con esto no nos anduvo solamente, agregándole el using. ¿Por qué no? Porque el programa 1 no sabe que es aplicación 2. ¿Y quién sí sabe lo que es aplicación 2? El programa que lo contiene. Entonces, yo desde el programa 1, tengo que referenciar. A programa 2. Porque programa 2 es el que adentro tiene el namespace 2, que adentro tiene a fórmulas. ¿Se entiende lo que pasó? ¿Un poco mejor? Sí. ¿Adentro de un proyecto, el flujo de esto sería? No sé si... Vos tenés que hacer las dos cosas, digamos, a los dos niveles. A nivel programa, entre comillas, y a nivel namespace. Claro, porque el namespace no puede vivir solo en el universo. El flujo de esto sería... Recuerden que esto queda grabado, ¿eh? El flujo... ¡Ah! Dios, mis ojos azules. El que me conoce sabe que no los tengo. El tema es así. El flujo de esto es... La arquitectura sería... A ver, ¿dónde vamos a hacer esto? Esto es contorno... Eh... ¿Por qué no lo puede ver? Estoy teniendo problemas técnicos. Ah, porque no seleccioné el lápiz. A ver. Ahí está, no me dejaba. Bueno. Entonces tengo... Primero, programa. ¿Sí? A nivel 1, de afuera, tenemos programa. Uy, rompí todo. Programa. Programa. Un programa adentro contiene namespaces. Y los namespaces contienen... 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 No quiero nombrar mucho, pero contienen clases por ahora, ¿sí? Contienen interfaces, contienen otras cosas, pero clases, que es lo que nos importan. Y las clases contienen métodos y algunas otras cositas más. Por ahora solo vimos métodos. Entonces, para yo poder pasarle un namespace a otro programa como este... ¿Sí? A otro programa como este, que puede estar por acá. A otro programa que está acá. A el programa 2. Este es programa 1. Si yo le quiero pasar esta clase con estos métodos a este que está acá. Yo lo que tengo que hacer es, en programa 2, que reconozca quién es programa 1. Y adentro de la clase... ¿Sí? Adentro de la clase donde yo quiero usar los namespaces. Entonces, ahí adentro yo le voy a poner, o del archivo, le voy a poner el using al namespace que yo quiero usar. En este caso, el namespace 1, por él. Porque puede tener muchos. Y se los paso a mostrar. Yo acá tengo un namespace. ¿Sí? Aplicación 2. Puedo tener otro namespace. ¿Sí? Acá. Tengo fórmulas 2. Con devolver mensaje 2. Y acá, si yo escribo fórmulas 2, también lo reconocen. ¿Ven? Fórmulas 2. Devolver mensaje 2. Stream. Namespace 2. Acá el namespace es el mismo. Por eso lo reconocen. ¿Ven? Tengo las dos clases en el mismo namespace. Si yo en el mismo archivo le pongo otro número, lo deja de ver. ¿Por qué? Porque del programa este, del programa 2, solamente estoy importando este namespace. El namespace aplicación 2. No estoy importando el namespace aplicación 2, 2, 3, 3, qué sé yo. Para que me ande, lo tengo que importar también. Y ahí me anda. ¿Se entiende? ¿Qué es un namespace? Ay, Dios. ¿Alguien no me entendió? Miren que es re confuso esto. Yo reconozco que es hiper confuso. Pero van a tener varios problemas de namespace. ¿Sí? Van a tener varios problemas hasta que le agarran la mano. Y es más. Un ejemplito más de namespaces. Vamos con el de system. Cuando ustedes escriben system. Vamos a cerrar esto que no viene al caso. No nos importa porque lo borré. Ya no existe más. Si ustedes hacen using system. Pueden usar system.buffers. Que es otro namespace adentro de system. De system. System.collections. Es otro namespace diferente. Si ustedes usen. Using system.data.com. A ver si tengo algo más. No, no tiene más nada. Es otro namespace dentro de otro namespace. Dentro del namespace original. Sí, hay más. Consulta. Pero si yo incluyo system. ¿No estaría incluyendo todo eso que acaba de escribir? No, tenés que incluirlos de forma diferente. Ah, digamos. Por eso cuando vos buscas. Apilables, digamos. Exacto. Cuando vos buscas en la MSDN. O en algún lugar. Que te dicen. Quiero usar la librería para poder hacer Zips. Bueno. Cuando vos buscas en Microsoft. Para poder hacer Zips. Por ejemplo. Te dice a qué namespace pertenece. Por ejemplo. Mirá. Claro. Vamos a buscar en la MSDN algo. Dame un segundo. Que ahí te lo busco. Acá. Mirá. Esto es un tema que vamos a ver más adelante. A ver si es este. Acá. A ver. Dame un segundo. Este no sé si es puntualmente. Pero por ejemplo. Más adelante vamos a desigualizar. Y a construir. X. Jasons. ¿Sí? Acá te dice. En dónde está. Empezás a leer. Y vas a ver. Que tenés que importar. Ciertos. Tipos de. De. ¿Cómo se dice? De namespaces. A ver. Vamos a buscar alguno. Ahora les busco alguno más. Comuncito. Pero. Les va a empezar a aparecer. Los namespaces. Que ustedes tienen que. Que importar. Creo que acá no hay ninguno justo. El peor ejemplo. Bueno. Ahora después les muestro. Pero le va a decir. Pertenece al namespace tal. Entonces ustedes saben. Que tienen que venir acá arriba. Y agregarle el using. Si no. No les va a andar. Es básicamente eso. ¿Sí? Los namespaces. Son agrupaciones lógicas. Son bolsas. De código. Donde adentro. Lo que hay. Son. Ahí te contesto Juan. Donde adentro hay. Clases. Y algunos otros elementos. Que vamos a ir viendo. Durante la cursada. Como interfaces. Que lo que te permiten a vos. Es. Poder. A ver. ¿Cómo decirlo? Que se vean entre ellos. Que tengan visibilidad. Entre todas las cosas. Que están dentro. De la misma clase. Entre adentro. El mismo namespace. Perdón. Y. Y. También. Que cuando vos quieras. Llevar eso para otro lado. Sea más fácil. De hacer la importación. Porque vos importás. La DLL. O sea. La biblioteca de clases. O el programa donde está. Y. Claro. Son los include bibliotecas. Exactamente la misma cosa. No. El tema de los namespaces. Es que vos. Juan. Le estoy contestando. A Juan Cruz Muñoz. Que dice. Visto así. No parece tener mucho sentido. Lo de los namespaces. Si hay uno. Por proyecto. Por program. No. Hay muchos. Vos puedes tener. Muchos. 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 Diferentes. ¿Sí? Y dentro de esos diferentes. Podés tener. Métodos o clases. Que se llamen iguales. Y que hagan cosas diferentes. Por ejemplo. Mira. Imagínate. En programa 2. Yo voy al program. Y tengo. Namespace. Aplicación 2. ¿Sí? Vamos a crear. Otro namespace. Que se va a llamar. Aplicación. Lo 2. BIS. En el cual. Voy a tener. El mismo método. Que haga. Soy en. Namespace. BIS. Aplicación 0. 2 BIS. Fíjate. Que tienen. Son diferentes. Namespaces. Pero están. Dentro. Del mismo programa. Fíjate. Están acá. O sea. Están los namespaces. El tema de esto. El tema de esto. Es que si vos querés. Acá usar. Imagínate. Yo vengo acá. Y te pongo. El 2 BIS. Acá me tira un error. El error. El error que te tira esto. Es que no sabe. A cuál de los dos. Tiene que llamar. No tiene ni idea. Entonces. Vos ahí. Le tenés que especificar. Cuál querés. Si el de la aplicación 2. O el del 2 BIS. Si vas a posibles soluciones. Te dice. O haces esto. O haces esto. Para que sepa. A cuál ir. O bien. Te sugiere otra cosa. Que es pararte arriba. Le pones. Mostrar posibles soluciones. Y tenés que usar. Un using. Ahí arriba. De esta forma. Esto es un alias. Esto se llama alias. Donde. Vos especificás. Que cada vez. Que vos llamás. A la clase. Fórmula. Estás haciendo referencia. Al de la aplicación. 02. Si vos querés. Usar. El del BIS. Tenés que llamarlo. A manopla. Tenés que llamar acá. Y llamás. Aplicación 2. Fijate que te ponen. Ahí. Como en M space. Se llega a ver gente. Sí. Pues está medio chiquito. Sí. Se ve bien. Aplicación 2 BIS. Punto. La clase. Fórmula. Punto. Y el método. De volver el mensaje. Y ahí estarías. Llamando. Al otro. Los dos están en el mismo programa. Están en programa 2. Los dos. Lo que pasa es que. Vos estás importando. Un M space. U otro. En donde vos podrías tener. Las dos veces. Las dos clases. Se pueden llamar. Conexión a la base de datos. Por ejemplo. Las dos. Las dos clases. Y las dos pueden tener. El mensaje. Conectarte. El método conectarte. El problema es que una se conecta. A una base de datos local. Y la otra se conecta. A un servidor de Azure. Que está en Jamaica. Que se yo. Entonces vos tenés que especificar. A cuál de los dos vas a usar. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, perdón. Para compararlo con algo más coloquial. Entonces sería como. Cuando especificamos una dirección. Una calle. Sí. Que hay que especificar la localidad. Por ejemplo. Porque la calle se repite por todos lados. Claro. Exacto. Vos podrías tener. La calle Avenida Siempre Viva. En Rosario. Y la Avenida Siempre Viva. En Tucumán. Entonces vos tenés que especificar. A cuál de las dos. Namespaces o provincias. En este caso. Estás haciendo referencia. Porque si no. Te sale en vivo. Lucas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí cuando agregás las referencias. Sí. Si querés. No sé. Si tenés 20 programas. Tenés que agregar uno por uno. Lo ideal sería. De que vos no tengas 20 programas. Sino que lo ideal. Sería. Que por ejemplo. Vos podés tener. Una biblioteca de clases. Que le vamos a ver un par de clases. Donde ahí tengas todas las conexiones. A base de datos. Entonces vos importás. Algo acá. Que se llama conexiones. Y ahí tenés todas las que vos tenés. Si vos tenés que usar. Por ejemplo. No sé. A ver. Dejadme pensar. Si vos necesitas. Tener un programa. Que te maneje. Las conexiones de la base de datos. Otros que te maneje. La parte de archivos. Otros que te maneje. Validaciones. En cuanto a seguridad. Tenés que importar todos. Es así. O sea. La solución. No se puede hacer nada. Con la solución. No. Porque la solución. Lo que va a hacer. Es que cuando vos les hagas. Por ejemplo. Miren esto. Vamos a empezar a darle uso a la solución. A ver. A mí me importa. De que desde el vamos. Entiendan que es lo que estamos haciendo. Si no. El tema de. Lo vamos a ver. Cuatro clases más adelante. Todo bien con eso. Porque es verdad. Pero lo que se pueda explicar. En la misma clase. Queda mejor. Este es el programa 2. ¿Sí? Lo ubican. Aplicación 2. Aplicación 2 bis. Estamos haciendo referencia a este. Al archivo. ¿Cómo se dan cuenta? Porque acá arriba. Les dice el proyecto. Programa 02. ¿Sí? Que es este. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al de programa 1. Que es este. ¿Cómo sabemos? Porque dice aplicación 1 ahí. Y acá arriba dice aplicación 1. ¿Sí? El código está recontra desordenado. Es un asco. ¿Cómo hago yo para acomodar esto? Tengo varias formas. La primera. Es. Hacerlo a mano. Que esa es la que menos van a querer hacer. ¿Sí? Y la que. No da a hacer tampoco. Hay varias que son más prácticas. Por ejemplo. Control K. Control D. Les acomoda el código automáticamente. ¿Sí? Control K. Control D. Y vamos a escribirlo acá en pantalla. Sería. Control K. Más. Control D. O bien vienen a editar. Avanzadas. Y lo tienen que tener por acá. Control K. Control D. Es el primero. Dar formato. ¿Sí? La otra que ustedes tienen. Es venir acá abajo. Y pasan la palita. Si ustedes pasan la palita. Tienen dos o tres perfiles. Si quieren lo revisamos. Adentro lo que les dice el perfil 1. Es que una de las cosas que va a dar es. Formato del documento. Y les va a borrar los imports. Los using que no usen. Los que estén al dope. ¿Sí? Vamos a pasar la palita. ¿Ven? Les borro lo que no usan. Y les acomodo el código. Así estaba. Paso palita. Así quedó. ¿Vamos bien hasta acá? Qué silencio. Sí. Cuando ustedes tienen en su programa. Por ejemplo. Miren. Tienen esto así. Y tienen el. Vamos a agregar más. Using. Using. System. Punto. Punto. No sé ni lo que hace esto. No importa. ¿Sí? Tienen esto así. Desprolijo. Lo llegan a ver. Desprolijo. Por ejemplo. Estos usings no los usan. Deberían de estar prolijitos. Más acomodaditos. Esto tiene que estar inventado. Es decir. Tiene que estar prolijo. El formato del documento. Ustedes. Si hacen. Control. Cal. Control. DL. Les acomoda los chanchos. Les acomoda. Lo que serían los tabs. Y les ponen la misma línea. Esto. Que es lo que corresponde. ¿Sí? Pero si ustedes apretan la palita. La palita tiene configurado. Ciertas cosas. Predefinidas. Que hace todo junto. ¿Sí? Les acomoda los imports. Les borra los que no usan. Y les pueden setear más. Por ejemplo. Sacar las llaves. Agregar llaves. Sacar llaves. Lo que sea. ¿Sí? Y les pueden configurar cosas. Ignacio. Omar. Una cosita que me perdí un segundo. Y no entendí. El using formulas. Igual aplicación. Y abajo cero dos. Eso es una forma de hacerlo. Sin hacer que ir con el botón derecho. Y agregar. Sí. Con código. Y se usa exactamente igual. Sí. Es para no hacer esto. Mirá. Que te queda muy largo. Si no. Ah. Ok. En ese caso. No necesitas los imports. Si hacen eso así. Porque están especificando a qué es. Pero les va a quedar re chancho. Para lo que hacen es. Agregan un alias. Si quieren. Cuando tienen duplicado. Por ejemplo. Tienen este fórmula. Devolver mensaje. Y este. Se llaman igual. Y el compilador se confunde a cuál tiene que ir a buscar. Si a este o a este. Entonces. A alguno de los dos le agregas un alias. O a las dos. Y fórmulas. Cero dos. Le podés poner si querés. Va a ser referencia al bis. Entonces. Ahora ya no necesitas esto. Sino que usás. Fórmulas dos. O que le haces un. Un apodo. Digamos. Un alias. Es eso. Genial. A vos. Entonces. Si yo quiero darle prolijidad a mi documento. Porque esto es un asco. Porque lo ve Mauri Llora. Le pasamos la palita. Y acomoda esto de una forma muy prolija. Y hermosamente prolija. ¿Me siguen hasta acá? Si. Si. Bien. Pero. Vamos a recurrir a algo más. Potente. De la palita. Que es el hecho de que si yo tengo dos clases. Recontracochinas. E inmundas. Dentro de la misma. Solución. Si. Por ejemplo. Esto así. Uy. No. Eso ahí no. Eso no. Todavía no. Lo que podemos hacer es pasar la palita a nivel solución. Si. Que estaba acá. Análisis y limpieza de código. Y le pasamos la palita. Y me limpia toda la solución en todos los programas que yo tenga. Me pasa la palita en todo. Eso es otro de los usos de la solución. ¿Sí? Y ahora voy a hacer una pregunta de rigor. ¿Los recursos antes lo sabían esto? ¿Lo de la pala? De la palita. No, profe. No, profe. Cuatro meses sin saber para qué era la palita. Y usábamos el framework, el .net framework, ¿qué se llama? Funciona la palita igual. Exactamente igual funciona la palita. Porque es episodio de estudio. ¿Puedo hacer un comentario? Puedes hacer lo que quieras. Sí, yo hace dos años que uso el episodio de estudio y recién hoy aprendí lo que es la palita. Porque la palita siempre está. Nadie me habló de la palita. Nunca. Nunca. La vida de la palita. La palita está re oculta. Nunca me hablaron de la palita. O sea, si tengo un conflicto conmigo mismo ahora. Es más, la palita tiene mucho poder ahí. Tengan cuidado con la palita. Y en serio les digo. Porque la palita, si ustedes le pueden configurar dos o tres perfiles, ¿sí? Y le pueden hacer que haga diferentes cosas. Por ejemplo, que cuando vean que una variable se puede hacer de solo readonly, la pueden poner. Sacan variables que no usen. Si ustedes agarran esto y lo mueven para acá arriba. Les saca variables que ustedes no usan. Por ejemplo, vamos al program. ¿Me hace el desayuno la palita también? En PP. Le pongo así. Y cuando PP. Uy, esperen ahí. Por ejemplo, datos. Estos datos. Si yo paso la palita debería de borrarme. Ah, me borró PP porque no tiene asignación en ningún lado. Entonces pasamos la palita y se va lo que no se usa. Porque si bien yo sé que ustedes no lo quieren hacer. Pero vieron que en algún momento hay cosas como que alguien se olvida de escribir. Entonces la palita es una herramienta. La palita es una herramienta poderosa. Pero, como dice acá. Y si tienen algún tipo más de, como se dice, alguna versión más power de Visual Studio, generalmente la gente que labura de esto, les saca métricas. Ustedes pueden acá, por ejemplo, hacer un análisis de código. Y como yo no tengo la versión más grosa, no me muestra muchos detalles. Pero cuando tenía a ReSharper en su momento, les daba porcentajes de, ¿cómo se dice? De Clean Code y esas cosas. Pero bueno. En fin, piensen que tenemos el community, che. Es lo que hay. ¿Se entendió solución? ¿Se entendió proyecto? ¿Se entendió la referencia? ¿Se entendió la palita? Ah, es una escobita. Tenés razón, perdón. Es la escobita. Ahí está. La escobita. ¿Se entendió la escobita? ¿Cómo era para relacionar las clases? Sí, por ejemplo, vos necesitas que tu programa 1 use el código del programa 2, porque te mataste codeándolo y después vino Lautaro o yo o alguien y te dijo, tenés que rehacer esta función y la vas a copiar y pegar. Bueno, lo que haces es, vas al programa que lo necesita, le haces botón derecho, vas a agregar y le pones referencia del proyecto. Le haces clic y ahí te parecen todos los programas o las aplicaciones que no es esa misma, que están dentro de la misma solución. Seleccionas todos los que querés, les pones aceptar y listo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, está bien. Sí, bien. Entonces, vamos a empezar a practicar un poco de coding. Sí, vamos a borrar el programita 2, que no viene al caso. Vamos a quedarnos con el 1. Vamos a simplificarlo. Total, esto lo tienen grabado. Después lo escriben de vuelta o hacemos una aplicación 3 mejor. Ya que estamos. Acá. Consola. Vamos de vuelta, si lo muestro de vuelta. Solución, botón derecho, agregar, nuevo proyecto, el de consolita. Le vamos a poner aplicación 3, 5. Uy, me agregó. Bueno, pasaron cosas, pero no importa. Ah, el namespace, cuando ustedes lo crean, imagínense que no les gustó cómo quedó el namespace. Botón derecho, propiedades. En las propiedades del proyecto pueden cambiar en algún lugar, por acá, si no me equivoco, creo que es en aplicación. Acá está. Le pueden cambiar el nombre por defecto que tiene y a partir de ahora le pueden poner ppppozo y les quedan todos los próximos namespaces y se crean con ese nombre. Imagínense que queremos hacer un poco lo que nos había mostrado la UTI hoy, ¿no? La UTI nos había mostrado, por ejemplo, que el intelligence es una herramienta que nos permite predecir código y nos da referencias de código que vamos necesitando. Entonces, supónganse que tenemos un for, ¿sí? Le escribimos for y cuando ven que les aparece ese signito ahí como una hoja incompleta, igual les voy a dejar de poner nombre a las cosas porque después me cambian palitas por escobitas y paso vergüenza, así que le voy a poner una hojita incompleta, ¿sí? Si apretan tap, tap, les autocompleta con la estructura como les mostró hoy la UTI. Si escriben if, hace lo mismo. Si dice, se hacen, ¿qué otro? El switch, lo mismo. Todas hacen más o menos lo mismo. Imagínense, Imagínense que yo lo que quiero es devaguear un código, ya que hablaban de código. Yo quiero devaguear un código, por ejemplo, quiero devaguear este console.rayline acá. O quiero, vamos a hacer una cosa más simple. Vamos a hacer un int o string a SD, vamos a hacer así, me faltó el igual, pp si va a SD o nombre. Esto lo vamos a dejar el string afuera y vamos a escribir nombre adentro, ¿sí? No es esto lo que me interesa mostrar. Lo que me interesa mostrar es que ustedes puedan devaguear puntualmente cuando el for está en el ciclo, no sé, ustedes tienen 2000 números y yo quiero devaguear cuando la i es 1000. Hay varias formas de hacer esto. Hay varias formas de hacer esto y esto se hace, por ejemplo, pueden hacer un if i es igual a 1000, ¿no? Ahí ponen un breakpoint acá, porque daría true y esto es una forma de hacerlo, ¿no? Recontra chancha, pero es una forma de hacerlo. Esto funcionaría. Vamos a cambiar a la versión, a la aplicación 3. Yo la compilo. Y acá en este caso va a dar true cuando es 1000. Pero esto es chancho, esto es cochino. Lo que vamos a hacer es utilizar a Visual Studio para que nos ilumine el sendero de la vida. Y lo que vamos a hacer es poner un punto de quiebre en donde queremos que pare el código, pero no vamos a parar sobre el punto de quiebre. Le vamos a hacer botón derecho y le vamos a poner condiciones. Y esto abre una pantallita mágica que lo que podemos hacer es que podemos decir que frene ahí, pero cuando se cumple una condición. Por ejemplo, que cuando el i sea igual a 1000. Le damos Enter, le damos Cerrar, y si se fijan, el punto rojo ahora figura como con un más adentro. ¿Se llega a ver? Sí. ¿Sí? Si yo le doy correr a esto, va a parar pura y exclusivamente cuando esto llegue a 1000. Cuando el i valga 1000. Ahí va a parar. Mientras tanto no para. ¿Se entiende? Por supuesto. No pasa nada. Es más, vamos a hacerlo más piola. Vamos a venir acá y le vamos a decir que imprima i. ¿Cuánto vale i? ¿Sí? Vamos a sacarlo. Y le voy a decir que me imprima o que frene. Vamos a hacerlo mejor acá. Le vamos a decir que frene en esta posición. Pura y exclusivamente cuando. Fíjense, vengo acá, botón derecho condiciones. Y le voy a decir que frene solamente cuando esto valga 1000. Le doy enter y ahí queda como grabado. ¿Ven? Que queda como un azul. ¿Se llega a ver el azul? Bien. Esperen que le hacemos así violentamente la maximización violenta. ¿Lo ven ahí? Ahora sí. Les tiene que quedar como seleccionado. Porque si ustedes agregan y le ponen i. Esperen que escriben cualquier lado. I. Sí. Escriben cualquier lado. Esperen. Rompí todo. Ah. I. Igual, igual. 1000. Y lo dejan así. No les va a andar. Tienen que hacer clic afuera o apretar enter como para que se seleccione. Cierran y tiene que quedar así. ¿Lo ven? Si ustedes pasan el mouse arriba van a ver que dice expresión condicional. Cuando eso sea verdadero. ¿Vamos bien? Vamos a correr esto y vamos a ver qué pasa. Y acá vamos hasta un ratito. Y ahí frenó. Frenó pura y exclusivamente cuando i es 1000. ¿Cómo lo comprobamos? Muy fácil. Venimos al programa. Van a ver que se quedó acá. Y van a ver que si me paro acá es 1000. ¿Sí? O también van a ver, por ejemplo, si hacemos en depurar. Tenemos, si no me equivoco, esto era. En ventana. Tenía, a ver, esperen. Esperen que lo busco, pero no me acuerdo bien dónde estaba. Teníamos en depurar. Acá, ventanas. En depurar ventanas, puntos de interrupción y los podemos ver. Entonces podemos ver todos los puntos de interrupción que tenemos en nuestro código. En qué clase está, en qué línea, en qué carácter puntualmente. ¿Sí? A qué altura. Y acá podemos ver si tiene una condición y cuándo lo va a interrumpir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podés repetir cómo veo los puntos de interrupción? Por supuesto. Es más, vamos a marcar varios. Porque soy así. Vamos a marcar varios. Cierro esta ventana porque yo no la tengo. Lo vamos a estopear a la aplicación. Voy a ir a depurar. Ventanas, puntos de interrupción acá arriba. Y ahí les muestra todos los puntos de interrupción que ustedes tienen en su código. Si le hacen doble clic, lo lleva. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a estirar un poco esto así que queda más separado. Esto es con fines didácticos, puré exclusivamente. No lo repliquen en casa. Esto es chancho. Pero si yo abro los puntos de interrupción. Lo pueden fijar la ventana también si quieren. Y le hacen doble clic, lo lleva a ese punto en el código. Y también los pueden desactivar. Pueden, por ejemplo, desactivarlo. Para que ahora no les moleste. Desactivan los tres. O pueden activarlo de acá. No hace falta que vayan a ningún lado. Vienen acá. Le pueden ir a configuración. Y le pueden editar la condición. O agregarle a alguna otra. O una vez que ya se hizo. Y alcanzaron la primera de esas veces. Sacan. Para que de ahí en adelante. Si se vuelva a repetir la condición. Ya no esté. Y eso es un poco más el. Refuerzo un poco los que explicó el Auti. Para poder desvaguear. El desvagueo es muy importante. Para ustedes poner. ¿Cómo se dice? Detectar los errores. Y ver dónde se están mandando un moco. Porque claramente algún moco se están mandando. Si están desvagueando. Después pasamos la escobita. Y se acomoda un poco esto. Acá tendríamos que eliminar los espacios en blanco. Creo que no lo tengo configurado. Pero bueno. No importa. Será para otra clase. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Mucha info o venimos bien? Bien. Bien. Me quedo contento. Que los recursos antes algo están aprendiendo. Entonces también. Entonces. ¿Es importante el debug? Sí. Es muy importante. Es mucho, mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Los for. Los while. Los switch. Los do while. Funcionan exactamente igual que en C. O por lo menos que el cuatrimestre anterior. En primero. Funcionan exactamente igual. No tienen ni siquiera sentido repasarlos. Porque son la misma cosa. O sea. No estarían acá si no supieran hacer un do while. Un for. Un switch. Así que no tiene mucho sentido que los repasemos. Pero es la misma, misma cosa. ¿Vamos a ver for each? Sí. Van a ver for each. En expresiones lambda. Y los vamos a ver comunes y corrientes cuando veamos objetos. Las dos cosas. Ignacio. Una vez sea súper rápida que me perdí porque estaba haciendo una cosa. ¿Podemos dar rápido de vuelta cómo entrar a esa ventana de punto de interrupción? Sí. Por supuesto. Para decirlo todo acá abajo. Ahí está. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a depurar. Arriba de todo. Ventanas. Punto de interrupción. Si ustedes rápidamente quieren desactivar todos los puntos de interrupción que tienen en todo el proyecto. Acá. Deshabilitar todos los puntos. No los borra. Los deshabilita. Si yo hago clic. Los deshabilita a todos. ¿Ven? Los deja como oscuritos. ¿Ven que quedan como oscuritos? Pero si yo vengo de vuelta y le pongo habilitar. Los prende a todos. Y si yo vengo acá de vuelta y los elimino. Me dice. Ya. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Estoy re seguro. Listo. Los borra todos. ¿Me siguen? Ahí Dios. Bien. Entonces. ¿Quieren hacer un mini break ahora? ¿De 15 minutos? Más o menos. Es un buen horario. Sí. Me parece que es un rey buen horario. Sí. Yo tengo una pregunta con el tema de los ejercicios. ¿Es recomendable hacer los ejercicios en un mismo proyecto? ¿O cada ejercicio tiene que estar apartado? Hacelos en una sola solución. Mira. Yo te digo mi consejo. Agarrá. Te haces una solución. Y vas agregando ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 acá. Y lo vas subiendo a GitHub. O sea. Vas pujeando la selección a GitHub. La solución. Perdóname. Entonces. Se te muere la PC. No perdiste todos los ejercicios. Los tenés todos prolijitos y ordenaditos. Lo único que haces es. Botón derecho. Y venís acá. Y le haces establecer como proyecto de inicio. Y ahí podés ejecutar el otro programa. El otro programa. No hacía nada a mi aplicación. Pero eso. Gracias. A vos. Claro. Eso porque si. Y ahí listo. Si lo apretaras de arriba. Como que se puede ejecutar. Ah. Ahí dice 0.3. Ok. Claro. Acá la vas cambiando. Tienes que cambiarlo de ahí. Claro. También es lo mismo. De donde te quede más cómodo. Depende. Depende de cómo lo hayan instalado. O el tipo de configuración que le hayan dado. Puede que no aparezca. Pero si no. Lo hacen de ahí. Ok. Hay una forma de conectar GitHub con Visual. Sí. Git. Acá. Que estás arriba. Y te va a aparecer. Yo ya lo tengo conectado. Pero me parece que está conectado este. A ver. ¿Dónde lo tengo conectado? Me parece que lo tengo conectado a mi laburo. No. No lo tengo conectado. Acá venís en la parte de Git. Acá abajo. Te dice agregar control de código fuente. Acá abajo. Te haces clic. Git. Y acá él te lo veas. Y ahí lo empezás a toquetear. Si vos ya tenés un repositorio remoto. Venís acá. Te lo guías. Pim, pim, pum, pam. Y listo. Tenés que ver cómo lo conectás. Depende de tus credenciales. Yo tendría que probar las mías. Y listo. Y te aparece el manejador de Git acá. Si no. Aplicación externa. Y listo. O consola. Y es lo mismo. Sí. Tranquilamente. Puedes usar el Git Bash. Es más. Estaría bueno si lo usás. Yo no lo uso. No me gusta. Pero vos si lo usás. Mejor. Porque está bueno saber los comandos. No siempre vas a poder instalar un manejador. Un administrador de Git. Así que si sabes los comandos. Está súper bien. A mí no me gusta. Me embola. Soy torpe. Prefiero algo más automático. Pero es por gustos. Lucas. Te pongo la última. ¿Se puede abrir más de una solución? ¿Podés abrir más de una solución? ¿Bajo qué concepto? O sea. ¿Para qué querrías hacerlo? No. Porque por ejemplo. Yo me creo una solución para la clase de ayer. Una solución para la clase de hoy. Te conviene hacerle carpetas. Botón derecho acá. Sí. Agregar. Carpeta. Venís acá y le pones clase 1. Ah. Buenísimo. Venís acá adentro. Y acá adentro le arrastrás los proyectos. Buenísimo. Gracias. Sí. Mucho más cómodo. Ahí está. Me gusta la prolijidad de la gente. Un éxito. No se llenen de 50 millones de soluciones por una simple razón, gente. Después no se van a acordar de dónde corren o dejaron las cosas. Es mejor tener más o menos todo prolijito y tengan todos los ejercicios. Solución. Ejercicios. Ejercicio 1, 2, 3, 4. Esa raza. Parcial. Ahí tenés uno. ¿Puede compartir nuevamente el código del programa 2? Este decís. Lo que está acá. Sí. Ahora en un ratito vamos a hacer un ejercicio entre todos y cada uno va a codear en su visual. Ah, eso es otro. Imagínense que cada vez que ustedes hacen esto, cada vez que hacen esto así, su PC, depende de la máquina que tengan, su PC está viendo la hora de ir a dormir. Entonces, traten de no abrir muchas soluciones porque se complica. O sea, yo no sé. A ver, permiso. No sé cuánto ocupa. A ver, esperen. Vamos a hacer la prueba. 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 ¿Dónde se va la rama? A ver. Con 5 ya como mucho. Si tenés 16. Si tenés 32, podés tirar a... Mirá, está subiendo. Ya tengo 6. ¿Cuántos tengo abiertos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y va subiendo. Y ya se prendió el cooler de la máquina. O sea, ya... Y vos tenés 32. Sí. O sea, ya pasó los 17. Si abro varios visuarios. Igual es Chrome ese que más come, seguro. Seguramente es Chrome el que está abriendo, el comiendo más. Y otra de las cosas que abre es insólito. La vida. No, yo porque tengo una notebook. Entonces, cuando yo empiezo a abrir más cantidad de cosas acá, la notebook como que empieza a decir, che, está pasando algo acá. Y parece que me estoy por subir un avión. Bueno. Vamos a empezar a jugar un poco. Con más contenido. Vamos a ir a la clase, al ejercicio 3. Nos habíamos quedado acá, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Habíamos visto. ¿Cómo devaiar? ¿Sí? Habíamos visto... ¿Qué más habíamos visto? La palita, que no es palita, porque es una escobita. Que me rompieron el corazón. Vimos un poco de namespace. Sí. En las condiciones. Vimos namespace. Vimos el using. Los aliens. Los aliens, los breakpoints. Las referencias. Mucho, muy importante. Very good. Y vimos un poquito, muy, muy poquito, sobre esto de crear métodos. Porque tuvimos que crear algunos métodos así medio por arriba para poder hacerlos andar. Ahora vamos a darle un poco más de funcionamiento y dinámica a esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la clase program. ¿No? Con el main. Así, peladito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esperen un segundo. Necesita tomar un poco de agua. Lo que vamos a hacer es. Aplicación. Acá, como está. Botón derecho. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Agregar. Clase. Vamos a agregar una clase. Pero guarda. Porque en este caso. Bueno, vamos a agregarlo y ahora lo vemos. Acá vamos a ponerle de nombre. Le vamos a poner funciones. No nos vamos a poner muy. Inmolies con esto. Por defecto, ahora son internal. ¿Sí? Antes no lo eran. Las clases se ve que hay pequeños cambios en las versiones de net. Por ahora no nos impacta la verdad. Y lo que vamos a hacer. O lo que vamos a prestar atención. Chicos, chicas, chiques. Que ven por primera vez. Por primera vez esto. Por favor, presten atención. Van a ver que adentro de la aplicación 3. Se generó otro archivo. Que tiene extensión.cs. De la misma forma que lo tiene el program. ¿Lo ven? ¿Acá? Sí. ¿Se vio cómo lo creé? Una vez más, por favor, Lucas. Sí. Vamos de vuelta. Vamos a crear funciones 2. Igual no lo vamos a usar. Sobre el proyecto. Botón derecho. Agregar. No sobre la solución. La solución agrega aplicaciones. La aplicación agrega clases. ¿Sí? Vamos a proyecto, aplicación 3. Botón derecho agregar. Clase. O nuevo elemento. Es lo mismo. Hacen nuevo elemento. Y ustedes tienen que buscar la clase. Que justamente es la primera. Entonces, eligen ahí. Le setean el nombre. Y la crean. Por defecto, les crea esto. ¿Sí? Les usa estos usings. Que son los más usados. ¿Sí? Ya vamos a ver que es un generic. Link. No lo vamos a ver. Text. Sí. Y system.training.task. Lo van a amar. Va a ser la gloria eterna. ¿Sí? Va a ser como la frutilla del postre del cuatrimestre. Si no, pregúntenle a los recursosantes. Esto es hermoso. Y bueno, system. Que es medio aburridita la cosa. Bueno. Una vez que tenemos la clase funciones. Ah, otra cosa que me olvidé decirles de Visual Studio. Esperen. Vamos. Una cosita. Vamos un segundo para atrás. Vieron que yo suelo hacer. O suelo elegir las pestañas. Acá arriba. ¿Ven? Yo puedo switchear entre las hojitas. O los archivitos que voy abriendo. Que son donde programo. ¿Sí? Sí. Repite la ruta. Porque la crea adentro del proyecto. La ruta no hay que hacerle nada. Si vos haces botón derecho. Agregar clase. No te deja elegir otra ruta. Le deja solamente crearle el nombre. Porque todas las clases van en el mismo lugar. Así que no vas a poder elegirle donde lo querés, Eduard. Vos ponele el nombre. Y así sale con fritas. Ustedes fíjense que yo puedo hacerle doble clic. Y puedo abrir la clase. ¿Sí? ¿Lo ven? O bien. Una vez que ya las abrí. Me aparecen acá arriba. ¿Sí? Si yo quiero comparar una clase contra la otra. Yo lo que puedo hacer es. Agarro el tab. Acá arriba. ¿Se ve el mouse? No sé si se llega a ver por la transmisión el mouse. Hago clic y lo arrastro. Y lo puedo poner abajo, al costado, en el medio. Quiere decir que queda como antes. Arriba. ¿Sí? Entonces ahí puedo comparar las dos clases. ¿Sí? Si yo lo cierro y la vuelvo a abrir de arriba al costado, se abre en el mismo tab. Si yo quiero, también. Imagínense que yo tengo un programa súper largo. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a duplicar este código. Si yo me paro sobre una línea. Control-D. Duplica la línea. ¿Sí? Es como un copiar-pegar. Selecciono una parte de código y aprieto Control-D y me lo duplica. Y creo una copia de ese código. ¿Ven? Control-D. De duplicar. Imagínense que yo tengo un código acá en esta línea. ¿Sí? En la línea acá. Que yo tengo un console.routeline. Pongo Pepe. No sé, ¿no? Yo quiero ver más abajo. Vamos a poner otro Pepe por acá. Vamos a poner un Juana. Se da referencia a una mascota de una amiga. Si yo, por ejemplo, tengo que andar scrolleando entre la primera parte de la clase. Y después subir de vuelta. Y después scrollear de vuelta para abajo. Y después scrollear de vuelta para arriba para ver. Es muy molesto. Lo que puedo hacer es, vengo acá. ¿Sí? En el bordecito. Le hago clic. Y puedo, dentro de la misma clase, como partirla en dos partes. Para ver dos partes diferentes. De la misma clase. Es la misma clase. Lo único que estoy haciendo es, como, abrir dos ventanas. Es la misma ventana, pero estoy como partiéndola en dos partes. Para tener diferentes vistas de mi código. Y no tener que andar subiendo y bajando, que es un embole. ¿Me siguen? Sí, igual es más copado de lo otro. Sí, lo que pasa es que el otro es para diferentes archivos. Y este es para el mismo. O sea, yo estoy en la misma pantalla. Estoy en el program. Mirá. Es más, si yo acá te escribo, por ejemplo, ¿ve donde dice PP? Lo mismo. Esto está hecho para que cuando vos tenés un método acá, arriba y abajo, ese método utiliza otro método, vos puedas ver qué es lo que vas haciendo en simultáneo. Otras variables y otras cosas y puedas codear en base a eso, sin que tengas que andar escroleando. ¿Cómo hago esto para volverlo a poner en el mismo lugar? Me paro en el medio de la pantalla, lo muevo todo para arriba, lo muevo todo para abajo. Y se acomoda. Profe, disculpe, ¿cómo hizo para dividirlo? Me paro. ¿Ves en la esquina, en el vértice de acá, donde se unan las dos? Hay como dos rayitas. Ahí, arrastro eso. Ah, listo. Genial, gracias. La otra cosa es en la rosquita, en configuración, ustedes pueden seleccionar dónde quieren las pestañas. Si a la izquierda y suitearlas de acá. O directamente en la rosquita de vuelta, si las quieren arriba, las pueden cambiar como tabs. Son pavadas, pero hacen un poco a que ustedes estén más cómodos, más cómodas, más cómodes. Bien, entonces. Se va, se va Juana también. Chau Juana. Entonces, nos creamos el otro activo. Se llama funciones. Como estamos viendo cosas estáticas, lo que vamos a hacer es justamente crear esto como static. ¿Por qué? Porque la gracia es que vayamos al program y podamos hacer funciones punto. ¿Por qué me reconoce funciones si yo no le agregué el alias arriba? Porque tanto funciones como el program están los dos bajo la misma que o el mismo que. El namespace. El namespace. Por eso se pueden ver entre sí. Como están en el mismo namespace, se pueden ver. Y en este caso está definido como internal o public. Y si no se complica un poco la cosa. Pero si está como internal o public, lo van a poder ver. Dentro de funciones, yo lo que me voy a empezar a crear son métodos como vimos antes. Los métodos, si bien lo vimos más o menos por arriba, porque yo ya creé alguno, tienen que tener en cuenta la siguiente estructura. Primero, modificador de visibilidad. Public en este caso. No vamos a jugar mucho con eso. O sí, tal vez. Dauti, ¿vos qué pensás? Yo creo que sí. Ahora vamos a ver otro. Public. Ah, ya es como que ya la planificación. Ya estamos en el baile y vamos a bailar. Ya estamos en el baile y vamos a bailar. Public static. ¿Sí? Palabra reservada que quiere decir que va a haber solamente una en todo el código en este caso. Porque va a pertenecer solamente a la clase de funciones. Public static void. En este caso no devuelve nada para el otro lado. Pero queremos que devuelva algo. Por ejemplo, podemos devolver el nombre de nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer string. Nombre de app. No reciba ningún parámetro. Cuando ustedes definen un método. Los métodos arranca con Pascal Case. Que esto quiere decir básicamente la primera letra en mayúscula. Y cada una de las palabras que ustedes le concatenen. O como la vayan estructurando. Va a ser en mayúscula. La primera letra siempre. ¿Sí? Si ustedes acá vienen, por ejemplo. Y dicen, bueno, vamos a hacer que devuelva el nombre. Return. Mi primera. No, mi ingreso de datos. Vamos a hacer. Universidad Tecnológica Nacional. Va a devolver ese string. Solamente eso. Estática hace referencia. Estática hace referencia a que pertenece. Bueno, a ver. Vamos de vuelta. La clase estática. La clase estática lo que hace es. En la memoria RAM. Cuando vamos a la memoria RAM. Vamos a archivo. No. Archivo nuevo. Esta es mi memoria RAM. ¿Sí? Imagínense que esta es mi memoria RAM. Ahí está el módulo. Que se yo. Acá están las luces LED. ¿Sí? Una rojita. Una naranja. Sí. Esta es mi memoria RAM. Cuando ustedes inician el programita. ¿Sí? Lo que va a hacer el programa. Es ubicar los métodos. En alguna parte de la memoria RAM. Mejor dicho. La clase. La clase funciones. Va a algún lado de la memoria RAM. Después veremos si va al heap. O al stack. A dónde va. Pero va en algún lugar. En estático memoria. Acá ponele. ¿No? Eso quiere decir. Que va a haber solamente. Una sola copia. De lo que es funciones. Y desde cualquier lugar. Que vos quieras acceder. Al método. Por ejemplo. Este. Al método A. Que está dentro de funciones. Si vos lo querés llamar desde acá. Que es una clase. Si lo querés llamar desde acá. Que está otra clase. Si lo querés llamar desde acá. Que hay otra. Si lo querés llamar de acá. Que es toda la aplicación. Siempre van a ir a buscarla al mismo lugar. Porque va a existir esa nomás. No necesitas que nadie la llame. Que nadie la cree. Es una sola. Cuando la clase que viene. Vean objetos. Ustedes a partir de una clase. Van a poder crear. Varios objetos. Que tienen las mismas características. Si la clase. No es estática. Ustedes van a poder crear. Desde ahí. Otros objetos. Si. A partir de ese molde. Que van a estar en diferentes lugares. De la memoria RAM. Y esos no son estáticos. ¿Por qué? Porque a medida que los vas creando. O los vas destruyendo. Van a ir cambiando su lugar. En la memoria RAM. ¿Me siguen? ¿Por dónde voy? ¿Era necesario? ¿Por dónde? No se rege de ahí. Sí. Porque te daban más FPS. Entonces. En este caso estático. Quiere decir. Que ustedes. Básicamente. Hacen. Nombre de la clase. Punto. Y pueden acceder. A los métodos. Sin tener que hacer. Ninguna cosita rara. Que van a hacer el lunes. Para usar las otras. En este caso es. Recuerden. Visibilidad. Estático. O no estático. El no estático. No lleva nada. String. En este caso. Es lo que esperan. Que devuelva esa función. El método. El nombre del método. Y qué argumentos. O parámetros. Recibe. ¿Sí? Pero para hacer esto. Yo le quiero dar. A mi método. Un sentido. Un significado. Lo vamos a abrir un poco. Vamos a guardarlo. Y lo vamos a abrir en el otro. Así se ve mejor. Yo lo que quiero hacer con esto. Es. Por ejemplo. Ven cuando ustedes están en console. Ven que les aparece ahí el mensajito. Yo quiero que me aparezca lo mismo. Para mi método. ¿Por qué? Porque si yo acá hago funciones. Punto. Nombre de la app. Y la llamo. ¿No? Y a esto. Se lo designa un string. String nombre. Yo me paro arriba de nombre. Y no dice nada. Re aburrido. Re pobretón. Re insulso. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a funciones. Triple barra. Y eso me abre el summary. El summary. Es la descripción del método. A mi me permite configurarle. La información que yo necesito. Para poder mostrarlo. Entonces. Por ejemplo. Acá voy a decir. Este método. Devuelve el nombre. De la facu. Y acá en returns. Devuelve un string. Entonces. Cuando voy al program. Y me paro arriba. Me da esa información. ¿Me siguen? Repite eso profe. ¿Cómo hizo? Por supuesto. Lo que hacemos es. Lo borro. Hacemos. Tres barras. Y se crea solo. Entonces. En el summary. Descripción. Y acá. Descripción del método. Y acá. Descripción. De que devuelve. Yo voy al program. Me paro arriba. Descripción del método. Y descripción de que devuelve. ¿Me siguen? Si esta función. Recibe. Un. Un dato. Un valor. Por ejemplo. Si metemos un. Vamos a hacer. A ver. Vamos a poner. Nombre. O cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos. Acá le ponemos un int. Y acá le ponemos. String. División. Podemos hacer. Que si. If. División. Es igual a la. No sé. A la división. A. Que devuelve. Vamos a hacer esto. Perdón. Que no puedo. No estoy pudiendo. Escrolear. No sé por qué. Return. 10 alumnos. El. SIF. División B. Que sean. 20. Me lo sugiere todo. Visual Studio. Así que vamos a decirle sí. Y si no. Le decimos que devuelva. 500 alumnos. Si yo a esto. Le hago las triple barras. Fíjense que me. Me marca. A diferencia del otro. El otro no lo tenía. El. Param. Si. Que hace referencia. A qué es este parámetro. Entonces. Ustedes. Entre los. Paréntesis angulares. O diamantes. Le ponen acá. Qué división. Recibe. Si van al program. Y se paran. En el otro método. Que no me acuerdo. Cómo lo llamé. A. Cantidad de alumnos. En cantidad. Función. Perdón. Funciones. Funciones. Punto. Cantidad de alumnos. Y le pasan. A. Por ejemplo. Que esto no va a andar. Ahora sí. Yo me paro arriba. Cuando lo estoy escribiendo. A ver. Cantidad de alumnos. Ahí me dice. Cuál es el dato. Lo ven. Cuando todavía no escribí nada. Me dice. Qué es lo que le tengo que poner. Qué es división. División es. Qué división recibe. Recontra. Cómo se dice. Descriptivo. Pero bueno. Le pifié. No le pifié mucho. El resto de la información. No aparece. Porque yo no la completé. Acá lo dejé en blanco. Acá lo dejé en blanco. Ahora sí. Debería aparecer. Se entiende. Esto es documentar código. Vamos bien hasta acá. Cómo se hacen las tres barritas. Shift 7. Shift y la 7. Tres barritas. Y anda. Las tres barras estas. Para que comentan código. Ah sí. Listo. Gracias. Vamos. Lo que vimos. Hoy. Hay alguna pregunta o duda. Porque ahora empezamos. Empezamos con la parte de código. Que de código no hicimos nada todavía. Me van a matar. Nadie. Nadie. Nada. Profe. A mí me quedó la duda. De hoy. Del triparse. Sí. Vamos a ver eso entonces. Vamos. Vamos a romper todo. Vamos a arrancar. A romper todo. Que eso es lo que está. Lo que está bueno. ¿No? Vamos a decir. Nombre de la app. Nombre de la app. Y en este caso. La app se va a llamar. Nombre app. Ahora lo vamos a usar para algo. Y acá vamos a decir. Por ejemplo. Int. Cantidad. Cantidad de alumnos. Y esta cantidad de alumnos. Lo vamos a llenar. Con un. Parse. De. Un. Console. Readline. ¿Vieron el console. Readline? ¿No? Ustedes. ¿No saben lo que hace? Sí. Lee lo que escriben en consola. Lee lo que escriben en consola. Excelente. Es el típico. ScanF creo que era. ¿No? O no me acuerdo de eso. Creo que era ScanF. En C. Sí. O un prompt. O un prompt. Excelente. Entonces. En este caso. Vamos a hacerle un. Si ustedes hacen CW. Y apretan Tab. Tab. Dos veces. Les arma el console. Punto Readline. Automáticamente. ¿Sí? Escriben CW. Tab. Tab. Es el console. Punto Readline. Ingrese. Cantidad. De alumnos. Y acá vamos a hacer un. Un CW. Y vamos a mostrar la cantidad de alumnos. Esa va a ser toda nuestra aplicación. ¿Sí? Yo corro esto. Esto es aplicación 3. Si yo corro esto. Me va a pedir la cantidad de alumnos. Yo le pongo 10. Y esto me muestra el 10. Esto funciona. El problema de esto. Es que este in.parse. No puede validar el contenido. De lo que yo le paso. Porque este console.readline. Siempre es texto. Para eso. Existe el in.try.parse. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá. Y le ingreso. Pepe. Vamos a subir de ahí. Le doy enter. Esto tira una excepción. ¿Sí? La excepción es un error. Lo que. Se llaman excepciones. En punto net. Son errores. Son objetos. Ya los vamos a trabajar. Si van a ver detalles. Tienen varias características. Y en la parte de mensaje. Van a ver. Cuál es el error concreto. ¿Sí? Es básicamente que. El string. No tiene el formato correcto. Porque. No es un. O sea. Ustedes están esperando. Un número. Para transformarlo entera. Y. Reventó en 75.000 partes. Entonces. Para esto. Lo que tienen que hacer. Es. Vamos a duplicar esto. Lo vamos a comentar. Y vamos a cambiar. Este. Int punto parse. Por un try parse. Que es el. Intentar convertir. Como así. Intentar convertir. Try parse. Pero el try parse. A diferencia del parse. Vamos a dejar. Alumnos acá. Así. Y acá vamos a poner. Cantidad de alumnos. Y acá. Vamos a intentar hacer lo mismo. Fíjense que pasa acá. Si yo hago. Me paro sobre el parse. Les voy a hacer un zoom. Porque no van a ver nada. Si yo me paro sobre el parse. ¿Qué dice ahí? ¿Qué información dice? Que lanza tres excepciones. Bien. Lo primero. Vamos mucho antes. Lo primero. El cubo. ¿Qué es? Es un método. Es un método. Bien. Eso es lo primero que tienen que detectar. Porque después van a ver propiedades. O van a ver delegados. Y ahí se complica. Por ahora sabemos que es un método. Vamos bien. Si. Tienes flow.tryParse. Double.tryParse. No me acuerdo si tienes un char.tryParse. Me parece que no. Hay varios. Hay varios. Entonces. Esto es. Bien. Es un método. Después. ¿Qué devuelve? Esto es. ¿Qué devuelve? Devuelve un entero. ¿Sí? Devuelve un int. Lo que le asignemos. A la izquierda del igual. Tiene que ser un int. O más grande. ¿Con dónde pertenece? A la clase int. A la clase int. Punto parse. Es el método. Clase punto método. Vamos bien hasta acá. Clase punto método. Y después lo que le decimos es. ¿Qué parámetro recibe? Recibe un string. ¿Sí? Al cual lo va a llamar S. Como nombre de variable. ¿Sí? Por favor. Ustedes no creen variables con una letra. Póngale una palabra al menos. Que se sepa que es. ¿Sí? Pero bueno. Microsoft la complica. Y le manda una S. Eso es lo que hace. Pero ¿Qué pasa? Si yo me paro en el int. TryParse. Es un poquito diferente de esto. Si yo me paro. Bueno. Bueno. Ahí está. Ahí está. Es un método. ¿Estamos de acuerdo que es un método? Por ahora es un método. Sí. Pertenece a la clase int. ¿No? Int punto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y después. Dice el nombre. Que es. TryParse. Que es este. Pero devuelve un booleano. Ya no devuelve un int. Como devolvía el otro. Acá. ¿Ven? Devuelve un booleano. Por lo tanto. Está devolviendo el booleano. Para decir. Si pudo. O no pudo. Convertir. El texto. Que le estamos pasando. Que es este que está acá. En un entero. Que está acá. Estos son parámetros. Que no los necesitamos. De forma obligatoria. Les dice más o menos. En base a qué. Lo quieren convertir. Y de qué forma. Esto no lo necesitamos. Lo que sí necesitamos. Es. Este de acá. Este char. Esta cadena de charts. Que es un string. Y necesitamos. A dónde lo va a sacar. O sea. La forma de escribir esto. Sería. Vamos a hacer. La Lucas Rodríguez. Porque no. Tiene mucho sentido. Pero sirve. Esto es. La. Que string. Es. Que string. Convierto. Y acá va. En entero. Out. Si puedo. Si pudo convertir. Donde lo guarda. Eso. Es lo que hace. In. Punto. Try. Parse. Por lo tanto. Si yo lo quiero hacer bien. Esto sería. In. Punto. Try. Parse. Le pongo. El dato. Que estoy recibiendo. Por la consola. Que es un string. Si. Todos me siguen. Que esto es un string. Si. Todos siguen esto. Esto es un string. Si. ¿Alguien se desmuteó? ¿Alguien se desmuteó? No. Yo. Pero para decir que sí. Ah. Dale. Dale. Esto es un string. Y esto que está acá. Es un out. ¿Por qué? Porque. Le voy a mandar. Desde afuera. De la función. Desde afuera. Del in. Try. Parse. O sea. Desde esta clase. Donde yo la quiero usar. Le voy a pasar una variable. Que va a ser la variable. Que cuando termine el método. Si salió bien. Va a contener el valor. Si no le carga un cero. Por defecto. O sea. Este out. Lo que me dice es. ¿Por qué pasa? Esta función. No puede devolver dos valores. Este me devuelve. Un bull. Pudo convertir. Eso es lo que me devuelve. True. Si pudo. False. Si no pudo. Si pudo. Esto es true. Si pudo. ¿No? Esto sería true. Si pudo. Y el cantidad de alumnos. Este que está acá. Va a ser 22. Si yo lo que le paso por parámetro. Es 22. Este es el caso feliz. ¿No? Caso feliz. Me devuelve true. Le mande 22 por parámetro. Como texto. Y me devuelve 22 en cantidad de alumnos. Pero el caso no feliz. El caso no feliz. Vamos a hacerlo más acá. Creo que no va a entrar igual. El caso no feliz sería false. Le mando pepe. O sea, pepe no es un número. Por lo tanto, esta función adentro. Cuando quiera pasar el pepe a un número. No va a poder. No va a fallar. Porque por eso le estoy preguntando. Si puede primero. No le estoy diciendo. Hacelo. Como acá. Convertilo. Acá le estoy diciendo. Intentá convertirlo. Por lo tanto. Este pepe. No lo va a poder convertir. Por lo tanto. Acá no me va a tirar un error. Sino que me va a devolver un cero. Pero por medio. De este valor. Que me está devolviendo. Me avisa si pudo o no pudo. Entonces yo lo puedo validar. ¿Me siguen? Más o menos. Si lo decides vuelta. Mejor. Si lo probamos. Es como que pasa la dirección de memoria. Guarda el valor. Es el load. Ese guarda el valor directamente. Con la dirección de memoria. Exactamente. Es como en C. Lo que le estás pasando. Es el puntero. De donde está este valor. Claro. O sea. Esta cantidad de alumnos. Es una dirección de memoria. ¿Me siguen? Este. ¿Qué pasa? Cuando yo lo quiero. Cuando yo lo quiero llenar de información. A este casillero. Como este int. Es de tipo valor. Por lo tanto. Cuando yo lo paso para un método. Se crea una copia. Memoria. Por lo tanto. No se modifica el original. Si yo no le paso el out. Lo va a convertir. Internamente. Pero yo de acá. Para este lado. No lo puedo recuperar. Porque va a quedar muerto. Ahí adentro. De ese método. El valor. Yo para que me devuelva. El valor. O la variable. Ya cargada. Internamente. Con lo que pudo convertir. Necesito enchufarle un out. Adelante. Es como el ampersand. ¿No se podría enchufar un ref? No. Un ref no le vas a poder enchufar. Porque hay una diferencia. Entre el out y el ref. Si yo te paso el ref. Quiere decir que vos. Ya tenés algo cargado. En la variable. Lo querés usar adentro. Y lo querés modificar. Y de yapa. Si lo modificas. Tal vez. ¿Sí? Ese valor. Ese. 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 Ese dato. Impacta afuera. Pero vos acá. No te interesa. Modificar el valor. Que impacta afuera. Porque vos no tenés. Ningún valor acá. Vos lo que necesitas. Es que el valor. Venga de adentro. Del método. Para afuera. O sea. Imaginate esto. Vamos a. Vamos a un ejemplo. En paint. Que esto es importante. Lo van a entender mejor. En las próximas clases. Se los prometo. Porque para mí. Esto habría que cambiarlo. De lugar. En la cursada. Para que se entienda mejor. Pero no importa. Imagínense esto. Yo tengo este método. Esto es un método. Y esto es otra. Otro método. O una clase. Lo que sea. Este es el try parse. Y esto es el main. Si. Todos ubican lo que estamos haciendo. Esta es la clase main. Y este es el método try parse. Yo desde el main. Llamo al try parse. El parse. Le paso 22. Como texto. Si. Vamos con ese ejemplo. Y le digo. Que me lo cargue el número. Sería. Try parse. Y acá arriba. Vamos a hacer. Que. Int. Número. Es. Nada. Por ahora. Si yo uso el out. Lo que significa esto. Es que yo tengo. El try parse acá adentro. Y yo tengo. Acá escrito. Tengo. Public. Supónganse. No. Public. Bull. Esto sería estático. Bull. Try parse. Recibe. Un string. Dato. Y recibe. Un out. Número. O num. Si. Vamos a poner el num. Algo así. Sería el método. Si. No. No particularmente. Así. Exactamente así. Pero algo similar. Si. Que pasa. Yo en este método. Yo ya tengo. Un return false. O return true. Acá. O return true. Si lo pudo convertir. Yo no puedo devolver. Dos datos. Bien. Yo no puedo devolver. Que salió bien. Y al mismo tiempo. Devolver el num. Return num. Return. Num. Porque el método. Solamente. Tiene una sola cosa. Que puede retornar. No puede retornar dos. Por lo tanto. Yo le digo. Bueno. Te paso el número. String. Y te paso. Donde quiero. Que me lo guardes. Si. Lo podés convertir. Entonces. Adentro. Tenés un if. Que es. Pudo convertir. Pudo. Si pudo. Es igual a true. Entonces. Lo que hace. Es. A ese número. Que lo convierte. A un in. Punto parse. De dato. Si pudo. Si se puede. En realidad. No sería si pudo. Sería. Si se puede. Creo que ya entendí. Si es que pudo. Hacer el parse. Lo guardaría. En la variable num. Claro. Se puede. Se puede. Si va a igual a true. Te lo guarda. En la variable num. Como num. Le estás pasando. La posición de memoria. A. X. J. H. 0. 0. 1. 2. 3. Que se yo. Cuando lo cargas acá. Está pisando este. Entonces. Cuando. Acá se hace. Cuando acá. Haces. Número. No sé. Haces. Console. Punto write line. ¿No? Así. Y le pones. Que te muestre el número. En la consola. Te va a imprimir el 22. ¿Por qué? Porque acá. Lo que le pasaste. Es la posición de memoria. De num. Por eso lo puede cargar acá. Si vos. No le pasas el out. Ponete. ¿Sí? Este num. Se pierde acá adentro. Cuando llega acá. Este num. En la memoria ram. Vamos a hacer un dibujito. De una memoria ram. Vamos a hacer la variable num. Acá está num. En la memoria. Bueno. Lo rendo. Perdón. Ahí tenemos num. Cuando yo llamo al try parse. El try parse está acá. Entonces a mí me hace un num. Auxiliar. Si. Yo no le paso el out. Entonces. Este num que está acá. Es este num auxiliar. Acá me pone el 22. Pero este. Que es el original. Que es este. Este. Este nunca se entera. Porque no tiene out. No es de tipo referencia. Es de tipo valor. Por lo tanto. Este 22 convertido. Se muere acá. Y nunca te vas a enterar. Del otro lado. Vos pasándole el out. Lo que estás haciendo. Es no crear un auxiliar. Vos lo que estás haciendo. Al try parse. Es mandarle. Esta posición de memoria. Para que use. Entonces. Si vos lo modificas. Adentro del try parse. Estás modificando este. Porque le estás pasando. El puntero. A donde está. Esa variable declarada. Lo que pasa. Que acá le pone un alias. Le pone otro nombre. Pero no importa. Es la posición de memoria. Perdón. Si no puede. Te lo. Te devuelve. Y si no puede. Cero. Ahí te pongo el else. Porque morfé. Les tenés razón. Si te pone el else. Ponele que no puede. Vamos a hacer el else. Else. Lo que hace. Es que num. Sea cero. Y te hace un return false. Y acá. Te debería hacer. Lo hago del costado. Pero va abajo. Return true. Entonces. Cuando te devuelve. Cuando puede. Que es este caso de acá. Te carga el valor. La posición de memoria. O sea. Número. Le enchufa el 22. Y te devuelve true. Acá te devuelve true. A la izquierda. Pero si no pudo. Le enchufa un cero. Y te devuelve false. Que es lo que pasa acá. Si yo acá. Le paso 22. Así. Lo que va a pasar. Es que. Este es lo mismo. Que esta cantidad de alumnos. Quedan 22. Y este pudo convertir. Me queda en true. Es así. Me va a quedar. Pero si yo acá. Les tengo que enseñar a hacer eso. Si yo acá. Le paso. Lautaro. Esto. Me va a quedar. En. Cero. Porque no me. Algo me tiene que cargar. El método. Y esto queda en false. Al devolverme false. Yo me entero. Que esto salió mal. Pero no me explota el programa. No va a explotar. Me está avisando. Que no pudo. Lucas. Y si no querés. Que te pise esa variable. Que. Hay otro método. Me la va a pisar siempre. Esta variable. Si vos se la pasas. Es para que la pise. Justamente. La podés crear ahí mismo. Esto es como que vos le quieras decir. Cortame una porción de torta. Dame una porción de torta. Pero no cortes la torta. Es tipo. No. Me tenés que cortar. Si es una porción. La tenés que cortar. Es como contradictorio. Tendrías que buscar otro método. Si vos querés quedarte con los dos valores. Cantidad de alumno 1. Cantidad de alumno aux. Y le pasas. Este si querés. Pero antes haces. Que cantidad de alumnos. Aux. Se iguala cantidad de alumnos. Y ahí no vas a perder el dato. Porque son dos. De tipo. Como se dice. Ah. Acá explota. Porque no tiene valor. No con el 22. Eso. Y si vos le pones. Acá. Int. Así. Te lo declara en la misma línea. Por lo cuanto vos no necesitarías esto. Lo tenés ahí. Declarado. Y a partir de ahí lo podés usar. Entendió un poco mejor. Una consulta. ¿Por qué borraste el bool? En la segunda opción. Porque como ya existe. La variable no la puedo volver a crear. Es la misma. Y si te vas arriba. Te va a decir que ya existe. Te vas a decir que es flaco. La creaste ahí arriba. No te das cuenta. No puedes usar esos. Ah. Ok. Listo. Tendrías que ponerle otro nombre. Ahí está. Ok. Les voy a dar un. Un ejemplo bastante tonto. El triparse. Esto es como si ustedes preguntan. Y vienen acá. Y dicen. Che. ¿Te sobró comida? Y acá. Y acá. Le pasan un tupper. Y ustedes van con el tupper. Van con su tupper de su casa. Si les sobró comida. Les da true. O sea. Si algo quedó en la heladera. Ustedes. Con su tupper. Se vuelven a su casa. Con el tupper con algo. Lleno. ¿Sí? Ahora. Si. Che. Sobró comida. Es false. Adentro del triparse. El tupper viene vacío. Les devuelve un cero. Pero el tupper. Ustedes lo llevan de la casa. No es que el tupper. Ya está dentro de la función. Es el tupper. Que ustedes se llevan. Ejemplo. Rascoso. Pero es eso. No se entendió una goma. Sí. Sí se entendió. Perdón. Yo no entendí. Porque creaste. De la variable. En la misma función. Porque. Porque es una forma. De acortar líneas de código. Es lo mismo. Es lo mismo. Que vas hagas. Esto. Ah. Y acá lo usas. Es lo mismo que esto. Mirá. Acá la creas. Es lo mismo. Sí, sí. La única diferencia. Que este i. Guarda con este i. Porque este i. Lo vas a poder usar adentro del for. Y cuando salí del for. El i no existe más. Claro. Sí, sí. Y por el scope. Exactamente. Es por el scope. En este caso. Sí la vas a poder usar. O sea. Cuando lo creas acá. Lo vas a poder usar. Es la única diferencia. Pero después. Es lo mismo. Entonces. Lo creas. Yo no sabía. Si vos después. Si vas a poder usar ese tupper. En este caso. Digamos. Más abajo. No. Es exactamente la misma cosa. Sí. Lo vas a poder usar. Claro. Gracias. Emma. Por favor. Consulta. En el caso que nos interese. Guardar lo que se ingresa por consola. Como primer parámetro de try parse. Podríamos usar una variable. En vez de directamente. Sí. Exactamente. El pipeline. Sí. Vos podrías usar. Podrías hacer. Ingresa cantidad de alumnos. O podrías capturar. Este. El write line. Bueno. Esto me quedó medio chancho. ¿No? Pero eso sería. El. Un string. Info. Es igual. Al console. Rewind line. Este info. Seguiré. Le mandas acá. Ahí está. Ahí lo tenés. Perfecto. Hasta acá vamos bien gente. Alguien se perdió. Pero yo tengo una consulta rápida. Esto del out. Es algo. Que se usa. Sí. Regularmente. O es algo medio ahora. No. Se usa un montón. Yo desarrollo videojuegos. Y se usa un montón. Bien. Se usa un montón. Porque es la única. O una de las pocas formas. Que vos tenés. Para devolver dos valores. Desde adentro de una función. Porque si no devolvés una sola. En este caso. Si el out no existiese. Nunca vas a poder recuperar el valor. De la conversión. Digamos. Solamente vas a poder. Si se puede o no se puede. Nada más. Claro. Tal cual. Si por eso lo usamos. Pero pensé que va a ser tipo una versión medio Disney del principio. Y después cambiaba. Pero no. 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 Se usa. Se usa un montón. Lo otro que se usa. Lo vamos a ver bastante más adelante. Que son delegados. Pero eso es otra cosa. Genial. Gracias. Por ahora esto. Por favor. ¿Alguien más? Preguntas? Dudas? Consultas? Reclamos? Me quedó una duda del parse. En caso de que vos le escribís una string. Por ejemplo. ¿Qué devuelve? ¿Un error? Si vos. Mira. Lo hacemos romper. Lo rompemos a propósito. Dale. Y de paso. Ya que estamos. Les muestro algo que les va a gustar. Vamos a hacer esto que ustedes decían recién del info. ¿Sí? Entonces hacemos. Y vamos a hacer. Número. Perdón. Número. Igual. A. In. Punto parse. Info. Acá. Todos entienden el código acá. Esto se puede ir porque no. 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 Bien. Vamos a hacer la chanchada. Vamos a poner el breakpoint acá. Los breakpoints se ponen haciendo clic en la línea 14. O bien. Ustedes se paran sobre la línea y apretan F9. Es lo mismo. ¿Sí? F9. O bien. El breakpoint ahí. Entonces. Yo voy a ejecutar la aplicación. Ingresa cantidad de alumnos. Le voy a poner 9. Vemos el 9 como string. Ahí. ¿Sí? Y a su vez acá. Vamos a hacer una práctica. Algo interesante. Está grabando, ¿no, Lauti? Lo perdí a Lauti. Bien. Sí, señor. Si hacemos botón derecho. Agregar inspección rápida. Nos abre este cartelito hermoso. En el cual podemos probar código y qué pasaría. ¿Sí? Entonces. Yo voy a escribir la inspección rápida. Y voy a poner. In.parse. Fíjense que me aparece. In.parse. Y voy a pasarle 9. Esto le apreto actualizar. O enter. Y me figura qué es lo que me va a devolver. ¿Sí? Esto es una forma de probar el código antes de que pase. Pero, ¿qué pasaría si yo le hubiera pasado Pepe? Esto me tira el terrible errorazo. Ahí lo ven. Que me dice que el string no tiene el formato correcto. ¿Me siguen? Yo puedo probar código acá. ¿Qué pasaría si yo hago in.parse? Que 9 en un out int número. Ah, acá me tiró un error porque me dice que, claro, no me puede reconocer el número. Porque no está creado anteriormente. Lo tendría que crear. Y no lo cree. A ver ahí. Ahí está. Bien. Entonces, sí estaba creado y por eso me tiró error. ¿Sí? Entonces me dice que devuelve el verdadero. ¿Sí? Me dice que devuelve el verdadero. Ya estoy. Soy reyó. Y acá puedo ver todo lo que probé antes. Vamos de vuelta. ¿Cómo hago esto? Clic derecho. Inspección rápida. Son los anteojitos. Le abren los anteojitos y probamos. In.parse. A esto lo que hago es pasarle un string. Le pasó. No sé. 9.999. No se me ocurrió el mejor número. Le doy enter y esto quiere decir que me lo convirtió. Si yo le paso PP. Tira una excepción. Tira hasta cruz roja que es un error. ¿Me siguen? Si le pasa un número con coma, ¿se rompe también o no? Si le paso, probemos. Es más, vamos a hacer un zoom. Ahí lo ven mejor, ¿no? No, ahí no lo ven nada. ¡Ah! Ahí está. Si yo hago 9. ¡Ah! Eso por el zoom. Si le hago 9.4 y le doy enter, me tira error. No tiene el formato correcto. Y lo podemos probar. Vamos a estopearlo y vamos a arrancarlo de vuelta. 9.5 o 9.45. Viene acá. Apreto F10 u F11. Lo mismo. ¡Pum! Se rompió. Me dice, capo, no podés. Perdón, Lucas. Ese clic derecho o inspección rápida lo haces. Mientras estás devolviando. Sí. Tenés que abrir el debugger para que se corran todas las DLLs y las cosas que necesita Visual Studio. Porque tiene que estar en runtime. O sea, tiene que estar ejecutándose el programa. Ahí va. Buenísimo. Si no, no puede capturar el error. No, de nada. ¿Hasta acá se entiende, gente? Sí. Bien. Vamos a hacer una chanchada. Miré esa cantidad de alumnos. While. Y acá vamos a empezar a hacer comprobaciones. Si in.tryParse.info. Coma. Out. Esto creo que teníamos una variable, ¿no? In número era. In número. Acá. Mientras esto. No quiero hacer una validación de esto y pedir que lo reingrese. ¿Cómo tendría que hacer acá? ¿Cómo tendría que hacer? Hay que negarlo. Hay que negarlo. Excelente. ¿Todos entienden por qué hay que negarlo? No me hagan hacer dedocracia. Si me da true, vas a entrar al while y no querés entrar al while. Claro. Si me da true, quiere decir que el número salió bien cargado. Entonces, esto sería. En este caso, haríamos el console.rayline del número. ¿No? Ah. Primero haríamos un console. ¿Dónde está? Console.clear. Y para limpiar la pantalla, después mostraríamos el número convertido. ¿Sí? ¿Es que no te aparezca inspección rápida? ¿Estás corriendo el programa? Lo tenés que estar devagiando. Si no, no te aparece. Mirá. Tenés que estar devagiándolo. Entonces. Si yo corro esto, ¿qué tendría que hacer? Probablemente tendría que volver a hacer esto, ¿no? ¿Tiene sentido el porqué? Ahí, tíos. Para pedirlo de vuelta. Para pedirlo de vuelta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. También se puede poner un mensaje para que no quede colgado, pero sí. Exacto. Habría que hacer un mensaje y algo más. ¿Y si hago esto, Che? Podría hacer solo el mensaje. Sí, sí. Exactamente. Yo podría hacer esto también. Esta es la versión más como... ¿Qué está pasando acá? O sea, básicamente es si esto da falso. O sea, si esto te dice que el número no se puede convertir. Te muestra el mensaje. Y lo siguiente que espera es otra vez que vos lo ingreses de nuevo. ¿Sí? Esto también es válido. Es más, hasta lo pueden poner en la misma línea, si quieren. Ahí es Mindblow. Es todo en una misma línea. No se entiende nada, pero como funciona, funciona. Estoy mostrando variantes con... ¿Cómo se dice? De forma didáctica. Si no me pones una llave, se muere un perrito. Cada vez que usen un if, un for, un while sin llave, se muere un perrito. Eso es porque hay... Eso, cada vez que pase eso, hay un profesor que no tiene ganas de prestar atención y leer bien. Porque puede pasar, ¿eh? Eso pasa también. La realidad... Perdón, Lucas, sin la llave, ¿dónde terminaría el while? Sin la llave, lo único que pasa es lo mismo que esto. Tiene solamente una línea de código. Ah, ok. Solo una línea. Claro. Lo mismo pasa con los if. Cuando vos haces un if, y vos tenés solamente una línea de código, por ejemplo esta, podés tranquilamente omitir y es lo mismo. Porque cuando vas abajo, ya fíjate que te escribe a la altura del if. Quiere decir que saliste del scope del if. Gracias. Es lo mismo. Es por si lo ven en internet nada más, ¿sí? En este caso, lo que quería pedirles, está de medio tarde igual. Podemos hacer algún ejercicio muy chiquitito. O bien, terminamos con los temas y tienen ejercitación para la casa y preguntan por Slack. ¿Qué eligen? ¿Qué eligen? Yo lo prefiero ahora. La verdad que no tengo tiempo fuera de la cursada. ¿Para practicar? Ok. Entonces vamos a mostrar algo muy chiquitito y empezamos algunos ejercicios. Porque es el último tema que nos queda, es muy chiquito. Lo vamos a mostrar un poco por arriba. Lo van a practicar un poco más por la próxima. Y es un tema que ya conocen ustedes. Que es Arrays. ¿Cómo se manejan Arrays en C Sharp? Es el tema que nos queda. Los Arrays en C Sharp son El tipo de dato Los corchetes Para marcar que es un Array El nombre del Array Array de Strings Y después tienen varias formas de crearlo El Array de Strings Así como está ahora Y le definen el tamaño Esa es una Y después ustedes van haciendo igual que en C, ¿no? Array de Strings en la posición 0, 2 Array de Strings en la posición 1, 3 Bueno, esto me lo completa solo Visual Studio O bien Pueden directamente abrir llaves Por cada elemento que ustedes completen Van completando la posición de memoria Esto es otro Otra forma Bueno, en realidad estoy poniendo números Porque serían letras Esta es la otra forma Acá están creando un Array De 1, 2, 3 De 4 posiciones De 0 a 3 Los Arrays se recorren con For Es exactamente la misma forma de siempre No tiene nada raro ni nada especial Al menos por ahora Y nada más Ese es el último tema que faltaba mostrar Profe, ¿puede volver a mostrar Cómo hizo el primer Array? Señor, esto es Strings Array de números vamos a poner Para hacer otro diferente Y lo declaramos con un New Y le decimos el tamaño que va a tener Esta es la otra forma ¿Cuál es la que más van a usar en la cursada? Esta Recuerden que Los Arrays Tienen posición fija O sea, tamaño fijo Una vez que los crean No los pueden redimensionar Son fijos Y los Arrays Son de tipo Referencia Los Arrays son objetos Son de tipo referencia Si ustedes pasan un Array Por parámetro Y lo modifican Adentro de un método Se modifica el Array original Automáticamente Profe, ¿y la primera forma de definir el Array? ¿No hace falta definirle el tamaño? No, los cuenta por vos automáticamente Y ya lo crea así Ah, es más dinámico ¿Y por qué no se usa más de esa forma? Esto se usa Esto se usa un montón Lo que pasa es que Si vos querés de cuatro elementos Es de cuatro elementos Si vos lo querés de No sé, por ejemplo Querés dejar esto en null Se lo tenés que especificar Porque si vos No te va a generar uno de cuatro Con uno vacío Tenés que especificar los vacíos Ah, está bien Este en este caso Te lo genera todos de null Le puse Array de números Y lo hice string Perdón Es la hora Estoy quemadísimo Ahí está ¿Acá vamos bien? Emma ¿El tamaño no se puede poner Los primeros corchetes? No Acá solamente Sí, esta es la forma Acá definís que es un Array El tipo de dato Y que es un Array Podés crear de enteros Podés crear De lo que se te ocurra Bien Y Array Paralelos Sería lo mismo Como comencé Ponerlo al lado Del new string 10 Array Paralelos ¿En qué sentido? ¿Matrices? Claro No La matriz es con una coma Le pones una coma dentro Ahí lo hago Coma dentro Como les gusta sufrir Matrices de palabras Y acá le definen las dos Dimensiones ¿No? X O de ancho Y del alto Si no me equivoco Mientras más dimensiones Más comas va a tener Exactamente Le vas sumando comas A morir Si vos lo querés hacer De esta forma ¿Sí? Lo que tenés que hacer acá Es Abrir las llaves Volvés a abrir las llaves Y cada una de las llaves Que abras son las dimensiones Yo creo que va con una coma Y acá va la otra llave Y dibujás la matriz Creo que era así No me equivoco Era algo así Entonces acá le ponías ASD Coma 23 Me acuerdo si hubo una coma acá Ahora estoy dudando Pero se crea de una forma así Tenés que dibujar las matrices Ahora después les paso un ejemplo Es bastante engorroso Bastante incómodo Porque tenés que hacer Lo mismo que estás haciendo acá Sí, tenés que hacer lo mismo que estás haciendo acá Pero doble Es un poco más engorroso Y queda horrible A ver Me voy a poner a probar Pero me parece que es Esperen, no les quiero mentir Esperen, es este Esto Control C Creo que es así Coma Así Y ahí termina Creo que era una cosa así Ahora no me acuerdo Falta un par de llaves En cada extremo Sí, me parece que faltan las llaves ¿No? Esta llave acá Y esta llave acá Y la bajabas después Me parece Me parece que era así Están las llaves Es un poco más engorroso Y más fea la forma Igual matrices No lo vamos a usar Para esto se usa Array de objects O lista de objects O diccionarios O hash table O Otro tipo de colecciones Más chetas Más poderosas Más copadas Y más performantes No se usa matrices Lamento decirles Que si les costó Aprender matrices en C Acá no lo van a usar Muy bien Sí, dejenlas atrás Porque ya fue Profesor, tengo una pregunta Yo vi Un piedra, papel y tijera Por internet Que lo resolvían Así con la matriz Sí, porque la tienen que hacer Por coordenadas Claro Y era como que me pareció Que estaba piola No sé Ahora vos decís Que nunca lo vamos a usar No No lo van a usar acá Porque no tiene mucho sentido Porque vos podrías hacer Me sale Me sale Lo gamer nerd Pero vos podrías tener Por ejemplo A ver como lo digo ¿Puedo adelantar un poquito A la clase que viene El auto y me dejas? Ya está Son las 10 de la noche Hace lo que quieras Mostrarles un diccionario Mostrarles un Key value page Ustedes pueden poner Class Ustedes pueden poner Igual Si me decís Diccionario Pero no Igual no me serviría Porque el diccionario Es clave valor Y yo lo que necesitaría Para un piedra, papel y tijera Es que todo sea Un valor En realidad Vos podrías hacerlo Declarando un objeto coordenada Y que ese objeto coordenada Tenga X e Y Entonces si vos tenés X e Y Ahí estás reemplazando totalmente La coordenada de lo que está sucediendo Entonces si vos acá creas Una raíz De tipo coordenada Sí Coordenadas Y decís que por ejemplo Tu coordenada Van a ser No sé Va a ser de 5 posiciones Esto es un cuadrado ¿No? Claramente se entiende Que es un cuadrado Entonces estás como desaprovechando La programación a objetos Si usas una matriz Sí Está bien Sí Estás no utilizando coordenadas Qué sé yo Es un approach Si esto depende De lo que ustedes Quieran hacer No, no Está bien Yo porque lo vi Y cuando lo vi Fue tipo Wow Esto está buenísimo Y después Fue como que me lo pinchaste Entonces por eso te preguntaba Yo Con lo que ustedes vieron hasta ahora A ver Sí Con lo que ustedes vieron hasta hoy Yo tengo hecho Un Un ahorcado Con lo que ustedes vieron hasta ahora Yo tengo hecho un ahorcado Después se los paso para que revisen el código Lo vean y demás Deberían de entenderlo todo Tienen varios métodos Por ejemplo Funciones así Este método Por él es calcular palabra Y de ahí va otro método Que hace otra cosa Y descubre otra palabra Y valida la letra que pusieron Y valida la cosa Tiene unas varias idas y vueltas Se los voy a compartir Para que lo revisen No les voy a pedir que lo hagan Porque me van a odiar Y no me van a querer Pero nunca más Pero por lo menos sí Para que lo revisen Después se los comparto Van a ejercitar El jueves es feriado Sé que algunos de ustedes Trabajarán O lo que sea Pero van a tener varios ejercicios Para hacer durante estos días Ligados a esto ¿Sí? La gracia es que practiquen La gracia es que se rompan la cabeza La gracia es que No quiero decir que sufran Pero sí que empiecen a practicar Con esto Y bueno Cuando nos veamos el lunes Ah Tenemos también La PPT de esto Ah Les comento cómo funciona eso Porque por ahí quedó medio en el limbo Yo no uso PPT Para explicar Ustedes saben que yo Por si no se dieron cuenta Voy sobre la marcha Voy codeando Voy explicando Dibujo en Paint Y ese tipo de cosas Pero hay una PPT atrás de esto Que ustedes pueden Los pueden ver tranquilamente Tienen algunas cositas más técnicas Tienen algunas Como la que mostró Mauri Y mostraron con Lauti ayer Existen Así que Nada Si la quieren consultar Después con Lauti la subimos Se las vamos a subir Para que la tengan Pero yo no suelo usar PPT Lauti cuando Él dé la clase la próxima vez La puede hacer usar tranquilamente Pero yo soy más de mostrar tips Y ese tipo de cosas Y que ustedes lo vayan Practicando Digamos En cierta forma ¿Sí? Ah No están todos en Slack ¿No Mauri? Lauti No Me imagino que no No están No deben estar todos Le llegó No le llegaron en el mail Pero ni de casualidad Esperen Les voy a pasar una invitación a Slack ¿O la tenés vos por ahí Lauti? No No sé cómo hacer una invitación ¿Puedo hacer una invitación yo de Slack? Está en la En la página Me parece que está Bueno A ver Vamos a la página Y nos falta El de asistencia Esperen No se me vayan Que falta la asistencia S ¿Ese es Slack? ¿No? Sí Es ese Si no me equivoco Es ese Está en la página Estática A ver Sí Es ese Es ese Este es Este Y calculo que en el canal de Slack ¿No? Sí Ese es el canal de Slack Eh Ya a ver Espera que no tengo Es la invitación De canal de Slack A ver ¿Dónde está? Eh No sé si yo puedo No sé si yo puedo extender un link ¿Puedo extender un link yo? A ver Descripción Ah no Creado por Maury Creado por Maury Espera que yo les tiro el link a la página Y abajo tienen el link al Slack Sí Al Slack sí Lo que no tienen para ponerlo Es al canal De la comisión Eh El canal creo que lo creó Maury Sí Lo creó Maury Bueno El lunes Cuando esté Maury Le pasa a él el canal De la comisión Nosotros vamos a pasar las cosas Por el general Mientras tanto No estás en el Classroom Bueno Ahora te agrego Ya te agrego Ah El Classroom Para Está acá la invitación Para Dame un segundito Que ya les paso Y lo otro que les tengo que pasar Este es el La invite al Classroom Ahí se los pasé El link Hacen clic ahí Deberían de poderlo Y Algo más me está faltando Eh Ah La encuesta La encuesta y la asistencia Lo tenés por ahí Ahí vos La auto Y eso No Eso no No Dame un segundo Que ahora lo busco La encuesta es anónima Sí Ya te van a agarrir No En la encuesta En serio En la encuesta pueden poner Lo que ustedes quieran O sea Pongan Pongan La verdad O sea Algo que les sirva Y algo que nos sirva A nosotros Para Para poder avanzar Y para Para saber que corregir Clase a clase No sé Desde Lo que sea Desde vocabulario Hasta Las PPTs Agregar cosas Sacar cosas O sea Lo que ustedes Coinciden que tenga que ser Eh Está Va a estar bien Denme un segundo Que ya les paso La La secuencia El día de hoy Pará Ese es nuestro Classroom Tenemos Classroom Sí Hay Classroom Es ese Dale Estaba re en una Crear una copia Denme un segundito Esto es 22 Esto es Eh Las clases Estáticas Vamos a verlo Profe Ejercicios Eh Ejercicios Bueno Que vimos hasta dónde Podríamos llegar Bien O deberíamos Los ejercicios Tenemos en la página Creo que hay ejercicios Si no me equivoco Sí En la página En el temario En clase 2 Todos los ejercicios De la clase 2 Ya pueden hacerlo Son La página Yo la pasé hace un ratito La vuelvo a pasar de vuelta Si quieren Se van a clases Ya podemos ir A clases y métodos Estáticos Ejercicios Ahí ya tienen Nueve ejercicios Para Con la clase 2 Y los de la clase de ayer Igual a partir de la clase Que viene Vamos a tener Más ejercicios Desde el punto de vista A ver Eh Los ejercicios Están buenísimos Les pedimos Por favor Que los hagan Porque son para Entrar en confianza Con el Como se dice Con Con lo que sería La sintaxis Y ese tipo de cosas Para nosotros es importante Y para ustedes también Ahora También va a haber Los ejercicios Que tenemos En la En la página Estática ¿Tenés el link? Ahí le pasó Lauti Hay unos ejercicios Ahí para hacer En la página Que pasó Lauta En la clase 2 Hay unos ejercicios Mira te robo Un toquecito Pantalla Si dale Ah no yo estoy compartiendo No estás compartiendo Ah genial Encuesta Ahí subo la encuesta Del día de hoy Bueno Pueden ver Mi pantalla Ahora si estoy compartiendo Si Si A ver Yo también le muestro Mi fondo ahora Miren Muy bonito El meter Que es solid Después se me queja Del consumo de RAM Y tiene corriendo Ah Y volvé Para ella Y consume Un mega Dios 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 Christ Basta Vamos a clases Acá tenemos El índice En este caso Ya vamos a clases Y métodos estáticos Tenemos bueno Los apuntes Y acá están Todos los ejercicios Estos ya son Todos los ejercicios Que pueden hacer De hoy El valor de rangos El debinario Que este Les va a servir Si lo quieren ir haciendo Para el TP La calculadora También Este de las tablas Son todos Sobre clases Y métodos estáticos Que pueden ir haciendo Más bueno Los de la Clase de ayer Algunos A ver Por ejemplo No sé si este El de las tablas Bueno no no hay A ver este Tiene un video Alguno por ahí Tiene código Hay que subir Hay que subir Los ejercicios Pero nada Eso Ya Te vuelvo El Dos me agarran Con su Me devuelvo Y pará Ya No No agarré Comparto una vez más Pantallita acá Es esto Entonces Para hacer los ejercicios Si Estás grabando todavía En la ulti No Si Nunca paré Bien Para hacer los ejercicios Gente Lo que tienen que tener en cuenta Repaso simple Es Cómo crear métodos Recuerden Modificación de visibilidad Estático Nombre de app Por ejemplo Este Cantidad de alumnos Ahora Después Ahora yo les voy a subir Después Un modelo De un ejercicio Voy a hacer alguno Yo random U otro parecido Y se lo Paso para que ustedes Lo devagueen Y lo tengan Porque no lo practicamos Mucho Honestamente Si les mostré Cómo se hace Pero yo no hice ninguno Así que Salvo este Ustedes recuerden Que tienen los parámetros De entrada Los argumentos Y ustedes Tienen que Declarar o definir El tipo de valor Que van a retornar Y después Los llaman Desde el programa Por ejemplo Si yo quisiera Llamar A Cantidad de alumnos Y le paso Una división Fíjense Que devuelve Devuelve un entero Cantidad de alumnos Entonces yo le pongo Int Cantidad de alumnos O cantidad Es igual A funciones Punto Cantidad de alumnos Y le digo A que división Y eso Cuando yo lo devague Lo que me va a devolver Es la cantidad Cantidad Vale 10 En ese caso Que era Lo que estaba Con el parámetro Que recibió No debería de ser Nada muy raro Si Acorde a lo que Ustedes hacían en C No debería ser Nada muy raro Porque es básicamente Lo mismo Es Bueno El modificador De visibilidad Y static No lo tenían Pero después Es lo que devuelve Cómo se llama El método Que recibe Y adentro Hacen la magia Nada más Si Para poder crear Una clase Botón derecho Sobre el proyecto Agregar Clase Crean la clase Y adentro Acuérdense de ponerle La static acá Y adentro Le ponen el código De lo que quieren hacer ¿Cómo es para poner Cuando es internal O public? Porque a mí siempre Me sale solo class Nada más El escribís Amanopla Ah listo No hay mucha A veces anda A veces no Depende de cómo Lo tenés configurado Lo que sí Acordate de ponerle Static Internal static Esto me sale Porque lo estoy corriendo Ahí está Internal static Class El nombre De la clase Y adentro El método Acordate que sea Público Estático El valor que retorna Por ejemplo Boolean El nombre El método Método ASD Y si recibe O no recibe Parámetros Nada más Recuerden que Si es Boolean Tiene que tener Si o si Un return O sea Todos los que no Sean void Tienen que tener Un return Si o si Para poder funcionar Si no les va a tirar Un error Todos los que no son Void String Int Float Decimal Bueno Boolean Creo que ya lo dije Lo que sea Todos van a tener Un return Del valor Del tipo de dato Que van a retornar Salvo el void Que no retorna nada Retorna void Por lo tanto No va al return Si tienen alguna duda Nos pueden preguntar En Slack Sin duda Escriben en el general Hasta que tengamos El canal de nuestra Comisión habilitado O de última Los voy agregando Yo Contesten la encuesta Y los voy agregando Ahí yo Con el mail Y fue El video De hoy No se donde se sube El auto Y se sube a YouTube Esto no Creo que lo subimos Lo podemos subir a YouTube Y al Classroom Van a estar Seguramente van a estar En el Classroom Porque es verdad Van a ver el link Esperen que les comparto El Classroom Esperen que no tengo El Classroom abierto Vamos de vuelta A ver el Classroom Les presento El Classroom De ustedes Si El link Del Classroom Lo tienen ahí ¿No? El Invite Entonces tenemos El trabajo De clase Clase 0 Clase 1 Sería esta No, perdón Clase 2 Porque la introducción No cuenta como clase En realidad es el Classroom De todos Es el Classroom De todas las comisiones Entonces Vienen acá Y ponen ¿Dónde estamos? Acá en la D ¿Esto de cuándo es? Esto del cuatrimestre pasado Bueno Este vuela O lo pueden ver Si lo quieren ver Pero acá van a encontrar En la comisión Segundo D Van a encontrar El video De esta grabación ¡Gracias! ¡Gracias!